¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resulta que el problema del PlayStation 3 no ha quedado solucionado, desgraciadamente ¿Por qué? Porque me he encontrado Y se siente raro tomando en cuenta que yo Cuando salieron las consolas de nueva generación Yo hice un video contra las políticas de ¿Qué? De anti-copyright y de privacidad Por parte de la Xbox One Pero ahora De haber sabido yo hace mucho tiempo Hubiese hecho una crítica muy fuerte, muy severa A lo que vendría siendo Los controles de PlayStation 3 De hecho, estoy pensando Retomar lo que es el viejo ¿Qué? El viejo Stream No, stream no La vieja sección que alguna vez tuve planeado hacer Tomando en cuenta que regresó el seco rojo El inodoro de saco Para hablar acerca de este asunto en particular Pero lo estoy pensando mucho Porque hay cosas más interesantes de que hablar Y tengo que hacer un video Para ya Ahora sí Este, de empezar el patronaje oficialmente Pues sí Resulta Viene y resulta Que Aunque pones configuración Lo que vendría siendo El El mando del PlayStation En El PlayStation 3 De manera Que la comunicación Sea vía USB Como se los mostré En el juego de Batman Lo hace Y funciona muy bien Ya ven que les mostré ayer Que ya no estaba funcionando Otra vez el Bluetooth Pero el otro control Estaba conectado Y seguía funcionando Bueno Pasa y resulta Que Para que se logre La comunicación USB Se necesita De una primera Conexión Con Bluetooth O sea Para que puedas usar el juego El control En modo USB Porque para eso existe Primero Tiene que hacer Una primera conexión Para Bluetooth Yo creí que Ok Eso sería Tomando en cuenta De que No sé La primera conexión El primer registro Que hace El PlayStation Del aparato Me saldría Totalmente lógico Tendría total sentido Para mí Porque Esa función Le sale Hasta que conectas Por primera vez Hasta que enlazas Por primera vez Un control De segunda generación Al PlayStation 3 Pero yo dije Bueno Hasta ahí Ha de ser No Nada más requiere La primera La primera conexión De que le hagas El control Esa madre Pero no Cada que haces Una nueva sesión Cada que apagas El aparato Y cada que lo enciendes Y cada que lo planeas Jugar Necesitas de esa Primera conexión Por Bluetooth Eso Mis Chavos No sé Cómo sean Los controles Del Xbox One No sé Si también Tenga la misma Retarda Pero es La programación La capacidad Del PlayStation Más Retardada De una consola Una capacidad Más Retardada Que he escuchado En toda mi vida Ahora sí Aparte De De las políticas Estúpidas De Xbox One Al principio Que les costó Un chingo De ventas Al principio De la batalla De la nueva generación Esa chingadera De que tengas Un Bluetooth Le hayan agregado La capacidad De comunicación USB Por si algo Les pasó A tu antena Bluetooth O por A la placa Bluetooth Dentro De la del PlayStation 4 Este de Aunque Ya el control Es la segunda Generación Le hayan dado La capacidad De la comunicación USB Que para Usar la comunicación USB Necesitas De una primera Comunicación Bluetooth Cada que enciendes El aparato Es La cosa más Retardada Que he visto En mi vida ¿Qué me están diciendo Por acá? Este Loggeaste El juego Con Twitch En opciones De El juego Creo que anda Por ahí Opciones Del juego Campañas Custom Man Holidays A ver ¿Qué está por aquí? Habilidades Las tablas De los líderes Puta madre Opciones Video Control Twitch Configuración LOL LOL Si es cierto Tiene una configuración De Twitch Twitch ¿Qué te permite a los viewers Votar por los eventos Que Mientras ¿Qué? Mientras Estimeras Tu Cluster Track LOL Lo Oye ¿Qué vale? ¿No puedo salir de aquí? ¿O qué? La camisa Superman Lo traigo Porque Es día de Lavandería Los jueves Se suele hacer La lavandería Y mi Mi camisa Se fue A la lavandería A ver Permítame Muchachos Un momento Este Supongo Que aquí Va a ser Una Va a ser Una clave O algo así Que no es buena idea Que la Abran Así que Permítame Apagar tantito Esto Vamos a Mostrarles un poquito A la pantalla Lo que hago Lo de acá Ahora la pregunta Es ¿Por dónde Penes? Ah ya la vi Ok Vamos a agarrar Ayer Ayer Psycho Ah bueno Salen En ¿En qué? En asteriscos Ok Ya acabo de hacer Lo que me acaba de decir Este muchacho Este de Silverhawk Sobre el juego Que él pidió Ya está conectado A lo que vendría Haciendo El Twitch No sé Exactamente Qué funciones Va a tener Ahora Pero ya Estoy configurado Habilitar Ya no Ya no Sí Habilitar Save Bueno Vamos a Vamos a jugar Esta chingadera Que no sé Qué puta madre Es A ver Cómo funciona Esta madre Left stick Con movimiento Saltar Sprintear Con RT Fíjense Cómo odio Que el sprintear Todo mundo Lo haga Con RT Ah No puedo configurarlo Ah ok Puta madre No puedo configurarlo Bueno Pues ni modo Para empezar ¿Por qué dice Saltar Con A? Exactamente En qué control Cree que voy a jugar Esa chingadera Bueno Ya veré Esa madre Este de Bueno Vamos a ver Qué es lo que se supone Que podemos hacer Puta madre Ya me metí El editor Tutorial Skip tutorial Ay no mames También tiene para hacer Tus propios juegos Y de camiones Lol No voy a hacer La pendejada Esa madre Que vi En no me acuerdo Cual Este de Creo que fue El angry video game Nerd Acerca de un juego Muy mal programado De camiones No voy a hacer Esa chingadera Porque no ando de humor Para que me den Ambolea A ver Este de Sprintear Es con RT Habilidad 1 Habilidad 2 Con los LR LRB Ajá Ah Está configurado Para un control De De Xbox One Ok Son dos habilidades Soltar y Sprintear Ok ¿Sabes lo que te deberías Hacer un Speedrunner Resident Evil De Resident Evil Miren Me atrevería A hacer algo así Como No sé Este de Vamos a la campaña A ver que tiene esta madre Me atrevería A hacer algo Como No sé Un maratón Por el estilo Speedrunner No estoy muy seguro Yo como que no estoy hecho Para ser speedrunner Porque el speedrunner Necesitas Mucha paciencia Y tener muy bien Practicado el juego Porque Uno de mis mayores Entretenimientos actuales De internet Es un canal Donde te ponen Los Epics fails De los speedrunners Que son que Por un pequeño Errorcito Se les echa a perder El El juego Y Estayan en ira Pero Pero cabrón Así la ira Y digo A la madre Yo no estoy muy seguro De poder Este de Aguantar esa madre Mi ulcer va a reventar Si yo me intento Hacer un speedrunner Y luego Las cosas salen mal Al último momento Si me atrevería A hacer maratones Por ejemplo De Resident Evil Como estás diciendo Echarme una maratón Donde me juegue Todos los putos Juegos de Resident Evil En un día O en dos Dice ¿Cuándo regresará El clave de la idea Dati? Hace mucho que no Hay show De subs Despechados Y problemas De sentimientos Dati de hecho Estaba abajo No sé si Dar de mucho En venir para acá Ya acabamos Ya acabó Ya con su asunto Pendiente Que era lo de Su libro Entonces De chance La tenemos aquí Un ratito Yo pensé Que esto Iba a terminar Cuando hubiera División en Twitter Por eso El gif Del LOL Psycho ¿Podrías jugar Okidoki Literal Club? De hecho Si podría Nada más Tengo que ver Que tan caro es De hecho Podemos ver Aquí en el stream Que tan caro es En el steam No, no podemos Ya cerré la pantalla Chingado Saludos Valiente Red No puedo ver el video Veré el pregrabado LOL Psycho Jugaste Manhunt 1 y 2 Jugué el Jugué 1 Creo que jugué el 2 No me acuerdo O el 1 No te sé decir Cual fue el que jugué El de El hombre oso cerdo No me acuerdo Si es el 1 o el 2 La verdad Estaría mintiendo Pero no jugué los 2 Hay uno que nada más jugué Es gratis Dice por ahí LOL En serio Lisa The Painful A la madre Voy a checar los juegos Porque con eso De que luego me sugieren Cada cosa fumada Y yo acepto nada más Así sin pensar No sea que me estén Sugiriendo algo Dañino para mi salud ¿Qué pedo? ¿No puedo jugar o qué? A ver Espérame tantito Que el volumen del juego Está como que muy alto Ok, ok ¿Cómo se juega esto? Ajá Camiones Verga ¿Qué pedo? Ok, tengo Ah, tengo que brincar camiones Un plataformero ¿Qué pedo? Un plataformero Medio raro De esos fumados Ajá Ok Ya no entendí O sea Ese es el juego Ese es el juego Completo Nada más Brincar Camiones O me perdí O me perdí de algo O me perdí de algo RT De sprint Lol, lol, lol Ah, ok Bueno Aquí ya Aquí ya estoy viendo Un poquito la dificultad A ver Permíteme 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 Hacerle una pequeña consulta A Google ¿Cuál penes es el botón RT En un En el de En el juego De En un control De Xbox Hace mucho que no juego Mi Xbox Ahí la neta Ahí tengo yo un Xbox Pero hace muchísimo Que no juego Mi control de Xbox Digo, un juego de Xbox Ahí en mi consola El RT Ah, Rattrager Ah, ok El gatillo El gatillo derecho Ok Ok, el gatillo derecho Se compara esa madre Espera avanzar En el juego Psycho Lol Sandcastle A la madre A la madre A la madre A la madre Ok, ya se está poniendo Un poquito caótica la cosa ¿Saben como que me parece Este juego? Como el juego De ¿Cómo se llama esta muchacha? Que hace parkour Por toda la ciudad El de Mirash Mirash Edge Creo que se llama esa madre No creo que se me fue el nombre Más o menos A eso me suena A una versión chafa De esa clase De ese juego Y puta madre That really Puffles my jigglies Ahí está Woo No podíamos ¿Qué? No podíamos votar Para joder a Psycho En el juego Te lo dije Mirash Edge Así me está sonando El juego Que tienes que hacer parkour Por toda la ciudad Aquí exactamente lo mismo Hacer parkour Sobre un montón De camiones Sobre el techo Sobre el techo de camiones Se ve genial La verdad No mames La calidad más baja posible Para estar en el stream LOL Psycho ¿Cuál te gusta más? Marvel Legacy Odyssey 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 Rebirth Wow Difícil decisión Porque los dos Están haciendo cosas Para empezar Están haciendo cosas Idiotas Yo creo que Legacy Es el que está Conservando más Cosas nuevas Rebirth Es otro reinicio Otro reset Y ya sabe Metiendo a los Aquí a los Watchmen Uy, 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 uy Uy, uy, uy No se muevan No digas No eres americana Yo siempre digo Por eso No lo digas Suena mal Sí, japonés No, lo dices Por este De chino Por 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 Uy Madre Ay, que mamada No, no, no Es que estoy jugando Estoy jugando Uno de esos juegos Que son hechos Específicamente Para joder Al jugador No, no es Para divertirte Están hechos Para joder al jugador Alguien se levantó A la mañana Y saben que voy a programar Algo para joder Agradece Sin besar Por el juego Pues te diré Que está Está medio entretenido No está tan Castroso Hasta ahorita Uy, puta madre No mames No mames Está molando Vuelan camiones Puta madre Puta madre No mames No No logro No logro salir Del primer Y ahí está Del primer camión Pues sí Pero creo que aquí Morir No es lo importante Aquí te mu... Pues un chingo Pero el botón Prácticamente tiene Reset instantáneo Para todas las muertes Que vas a tener Porque es esperado Tener un chingo Un puta madre Puta madre Un santa madral De muertes No tengo idea No llevo la cuenta Mueres tan rápido Sin cinemática Sin nada Que creo que tengo Más tiempo muerto Que vivo en este juego No tengo idea Pero estoy seguro Que hay en el stream Y no hay que llevar la cuenta Ah, rayos Tengo que poner el micrófono Para que te escuchen Un poquito Porque lo tengo Un poquito alejado A ver, vamos a... Vamos a esperar Esta muerte No, 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 ya, ya, ah, sí, lo hice A ver, chavos Permite un momento Voy a poner el control del lado Para que se escuche más los comentarios de Dati Que lo tengo hasta acá Ah, la madre No, si me vas a pegar cada que me mate Con el pinche cam... Con el pinche panda Me vas a provocar una pinche... Una embolia Un día de estos Nada más te voy a llevar al hospital Y cuando me pregunten ¿Qué le pasó a su marido? No sé Gundra dice Chuta madre Tranquilo viejo No, espera Ellos sí tienen que limitarse Porque creo que el automot Les limita un poco las groserías Zaragoza quiere un pandazo Gente, están viendo... ¿Qué pedo? No Gente, están viendo cómo es el juego ¿Por qué se gastan su dinero en pandazos? Es decir Otra vez que ahí Morí Déjeme Déjeme de entender otra máquina Te vas a cansar Te vas a cansar Del brazo De tanto De tanto pandazos Te vas a ver No, 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 no Psycho, psycho Vamos, vamos Oprime 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 el gatillo Como nunca te has tenido Este video Oprimelo 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 No tengo idea ¿Qué estoy haciendo? ¡Lol! ¡Lol! No lo gané No, me pegas Gané No, o sea Está chido Porque no tenía idea De qué hacía Me caían tantas piedras Y no sé Si este mono Que estoy manejando actualmente Puede brincar Entre las piedras Para llegar a la meta Pero aparentemente Sí puedo Entonces Perdí total visión Y yo ya nada más Estaba primiando Brinca, 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 brinca Para ver qué pasa Oh, oh, oh Está iniciando esto Así que no puedo leer todavía Un inventario Puedes usar tu celular Como te lo he dicho Varios veces Puta madre No, voy a dejar el teléfono No Porque quiero mis lolipes Ah, eso sí Ah, eso sí Bueno, regalas Puedes dar Puedes hacer que juegues FIFA FIFA ¿FIFA? Solamente que me lo regales Porque no tengo ningún FIFA Y el FIFA no es como Tiene una configuración personalizada Para FIFA ¿Qué pene? Me lleva la... ¿Y ahora? ¿Quién sabe qué le pasa? Que Windows 10 del malo ¿Una actualización nueva? No sé, mira Ahí quedó A ver ¿Y ahí quedó? Establecieron una configuración personalizada Para la televisión de tu escritor de Windows 10 Qué raro Eso, qué raro Eso te sale usualmente Cuando... Y no responde Eso sale... Eso es lo que te aparece usualmente Cuando haces cambios de proyector Por ejemplo Cuando haces un proyector Y que tiene que ajustarse El contenido del Windows A una resolución diferente No hubieran hecho nada Qué raro Sí A ver Mega Kirby lleva los muertes Ya van 21 ¿Crees que el... Dice ¿Crees que Sentry regrese como un villano O como un antihéroe? No Yo creo que ni como uno Ni como el otro Yo creo que va a regresar Como lo que siempre ha sido Un superhéroe Pero que está... Has muerto, ¿verdad? Sí Aquí muero cada... Mira Muero cada 10 segundos Ahorita morí En el transcurso En el que tomaste el panda del suelo Morí otras dos veces Qué pedo Pues ahí le decía El Sentry yo creo que va a regresar Como lo que siempre ha sido Como un... Este de... Un superhéroe Este... ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Puta madre! ¡Bésame! ¡Qué pedido! Es que morí por el panda Te ha extrañado ¿Cuántos juegos van que no te ve? No conocía cuando... Mírale Mírale ese rostro Con esos grandes... No le voy a mirar el rostro Porque cabe más Pero... Bueno Pinche raping panda A la madre Con mi vida Con mis streamings Se pueden hacer videos Y videos de no le digas No al panda Creo que mejor me dedico A golpearte Sí, sí Pácticamente Pácticamente Si volteas la cabeza Cada 10 segundos Seguramente me vas a ver En una página de... No, no, no Esta es... Esta es... No, no, te vas a ver Es que estoy viendo mi límite Es este de... Creo el Megazor Mira, yo voy mejorando en el ranking Antes estaba en el 10.000 Luego en 8.000 Ahora estoy en el... Soy el 67... 67... 7.748 No, pero... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? 67... 67... 67... 67... 748... Abo... Mejor jugador de este juego ¿Quién tendrá el número 1? A su madre, no sé Pero alguien... Alguien definitivamente Con un putero de tiempo libre Logro, Big Air Me están diciendo Desbloqueado Psycho, creo que no tienes Que saltar en todos los camiones Sí, es lo que estoy viendo Aparentemente Psycho, ¿Viste el trailer De la película De Teen Titans Go? No lo he visto No he visto nada De Teen Titans Go Desde el episodio Este de Let's Get Serious Serious Que es creo Uno de los últimos episodios Que me dieron risa Bueno Es que eso sí da risa Pero no sé Como que no me gusta mucho El camino actual Que tienen las series Animadas en general De DC La más decente Entre comillas Es la de Justice League Action Y no es una serie Completa como tal Y también está Muy... Muy orientada a comedia Silver Hawk dice Intenta reiniciar el juego Debería salirnos Votación arriba En la pantalla Para joderte en el juego Digo Ponerte las cosas interesantes Lol Vamos a intentarlo Vamos a intentar reiniciar El juego muchachos A ver Voy a reiniciar El juego Vamos a reiniciar El juego Para como dice Silver Hawk Para ver si Bueno Luego lo recojo Doki Doki Ah y por ahí Vamos a buscar Aquel juego Que me sugirieron Por aquí El Doki Doki Literal Party Uy está en... ¿Ese no es de Algo Seceso? No Bueno Doki Doki Literal Club Es de terror Es una Creo aventura visual Me parece O así tipo Corpse Party Pero de... Bueno Corpse Party es de terror De hecho Pero de un terror Poco para poco Usual Es un juego Que se va glitcheando Pero No se va glitcheando Porque el juego Tenga mala programación Es a propósito Y los juegos Se van... Los personajes Se van degenerando En base a ese glitch Los personajes de ahí Entonces sí se ve como Que medio perturbante Es como... Es que tú no sabes Mucho de la cultura del juego Te iba a decir Que es como jugar Una versión Como Ben Drowned O algo así Mira mi cara Mira estoy viendo Marvel's Sky Como Infinity Que están 40% de descuento 419 baros No Pero no estoy muy seguro A ver Este de... ¿Qué me quieren por aquí? Dice que según Está gratuito Vamos a ver Si sí es cierto Vamos a ver Vamos a la tienda Ok No es Doki Doki Aquí está Doki Doki Ah si es gratis Bueno Hay un fan club Que es paquete Hay un paquete Fan club Contenido de este producto Puede ser Puede no ser apropiado Para todas las edades O para verlo En el trabajo Sí es una novela visual Terror psicológico Y free to play No No está en la lista prohibida No La chequé No está en la lista prohibida Porque la lista prohibida Es para juegos Sexualmente sugestivos En general Pero para juegos de terror No lo están No disponible en español No Ya valió madre Yo odio jugar Las novelas Las aventuras gráficas En inglés Sobre todo porque Tengo que traducir mucho Para mi audiencia Que no habla en español Maldita sea No habla en inglés No Que no hablo en inglés Pero maldita Yagunda está diciendo Que hay un parche de español Ay Dios No pues No pues Lástima que no tengo tiempo Para buscarlo No Si no Sería una verdadera lástima Es una verdadera pena Que no me caiga el parche Así de las manos Porque Así que me caiga Póngamelo acá Y que de repente caiga el parche Llora Llora todo lo que quieras Creo que no has notado Mi tono de sarcasmo Fíjate que Fíjate que está No sé si algo está saliendo mal Con el formateo Que por cierto chavos Ya formatea la máquina Oficialmente No si Y le llevó todo el día No todo el día Toda la semana Toda la semana Este de Bueno En la pura formateada Fueron 24 horas Ah si si De hecho se tardó un putero Si se tardó un putero Nos fuimos al centro A hacer cosas bancarias A madre Todas regresamos Y bien así va el 67% Entonces que bueno Que la formatea Y todavía volvimos a salir A hacer otra cosa Que me ayudaste Como me la pasé En la deep web El año pasado Tenía mucho bichillo Por allá Y muchas pendejadas En las que me metí Con los protocolos de comunicación Y los TCP Que la verdad Si este de Le atrofio un poquito Al Al Que al A la computadora Ese momento En que me Me das miedo ¿Por qué? Porque estoy segura Que debiste de haber Buscado algo Como dice Morboso Ahí en la deep web Todo la deep web Es morboso No es cosa de buscar Es que la deep web Es morbo Algo más morboso Bueno Aunque te voy a decir Por dross La gente tiene Tiene Dame 5 Tiene la Tiene 500 Ahí está Nada más que por dross Te voy a decir Que todos tienen la impresión De que la deep web Tú entras y todo Y de repente Encuentras en un espacio En un lugar límbico Donde hay pornografía Prostitución y todo eso La deep web Funciona Como la web Normal Físicamente hablando Encuentras cosas morbosas Si te vas a buscar Cosas morbosas Si sabes dónde buscarlos O los .onion Por ejemplo Pero si utilizas La deep web Para hacer cosas Más interesantes Como por ejemplo Encontrar este De documentos De aprendizaje Interesante O cosas por el estilo Que no toda la gente Está de acuerdo Que tú veas Como fabricación De bombas O eso O no solo eso Si no encontré Un tutorial Bastante interesante Sobre lo que vendría Haciendo los Eh Un amigo Eric Dns quiere un palazo Este Ay Un amigo mío Entró a la deep web Nada más Para conseguir un tutorial De cómo desarmar Una granada Andale ¿Cuál es por ese silo? Entonces No es tampoco Tan malo Zaragoza Aquí dice que Entrá a la deep web Solamente para Comprar al panda Loil Acaba de llegar Flaky Yo creo que dice Que se perdió de mucho No No Flaky Empecé hace poco Qué raro Saludos a zombie cool Qué raro Ya no está respondiendo El control del play Sentry amenaza Omega Pregunta si viste Jumanji 2 No No he ido a ver Esa película Te voy a ser sincero No porque no quiera Ir a verla No tuvimos la oportunidad Este de Fuimos a Jalapa Salimos de viaje Para ver los asuntos De derechos de autor Del libro de ella Y los mates Suelen ser los días Que Martes de pedaceros Que vamos al cine Y ahora sí No hemos ido A ver Esa pantalla Que salió Ah no Sí Mira Ya reiniciamos muchachos Ya A ver si ahora sí Pueden joderme Como dice Silver Hawk No estoy muy seguro Cómo funciona Campaña ¿En cuál iba Estaba en la 10 Leonela Soledad Dice 400 Loli pesos Yo voy a la mitad Yo ya voy a los 500 Leonela A ver quién le gana Quién gana primero Estoy tentada Entre un juego Muy rosa ¿Cómo? Estoy tentada Entre un juego Muy rosa Algo así Como una novela De amor O FIFA Te voy a decir una cosa Si quieres ir por mi Kriptonita Hazme jugar Minecraft Y vas a ver Qué pinches groserías Ay no Qué Groserías 24-7 Nada más el problema Del Minecraft Es que Yo creía Bueno Antes yo creía Que era free to play Pero creo que necesitas Una cuenta Para jugar esa pendejada Ok Está muy duro Este escenario Así que tengo que Moverme muy rápido Puta madre Stronfor47 Pregunta ¿Cómo hacen para votar? ¿Para votar qué? ¿Por el juego? ¿Por qué? ¿O para este juego? Sí, para los juegos Yo creo Mira Lo que pasa es que En la pantalla Cuando ves el directo En tu laptop En tu máquina Puedes conseguir Loli pesos Puedes conseguir Loli pesos Con los Loli pesos Ahí vienen las recompensas Entonces ¡Ay, ay, ay, pendejo! Las opciones De las recompensas Con los Loli pesos Están desde Un pandazo Gritar en el screen Unirte al juego Y yo tengo el poder Yo tengo el poder Tú escoges el juego Que por cierto Yo programé una Una alerta Para esa madre Y no No reproduce el sonido De mi alerta Puta madre Este Flaky Locker Nos va ganando Leonela Dice que ya tiene 575 Loli pesos Es que le falta poco Para tener poder Mmm Me pregunto ¿Qué te hará jugar Flaky? Loli pesos Yo sigo pensando Que Hay que cambiarle El número a la moneda No, los personas De Psycho Eran geniales Ay, no Dice Eji Snow El que no sabe nada Dati Llego muy tarde ¿De qué me perdí? Psycho sigue inocado Por lo del juego Con temática suculenta No, 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 no Chavos No me enoje por eso De hecho Espero que no se hayan ido Contra el pobre de Yudal O Yudase 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 Porque el Twitter Sonó un poquito violento ¿Verdad? Porque no puse XD Pero es que es el problema De Twitter No, no Yo no me enoje con nadie Porque aquí Muchos de ustedes De hecho digan Muchos Aquí digan yo si quieren Muchos de ustedes Se hicieron una cuenta de Twitch Para verme Entonces saben tanto de Twitch Como sé yo Y si Twitch Me permite ver películas En streaming Que vimos la de Pokémon Me permite jugar Poniendo música Y no me lo cancela Ni nada Que no creí Que Twitch tuviese problemas Con restricciones En algunos juegos Francamente No creí Me imaginé que en algunos Hardcore No En esos juegos Que son literalmente Un simulador De como te coges a Miku Por ejemplo Que no, no Es que si lo son Si lo son Si lo son En Japón Cuando No, si es Japón Cuando trabajaron Están trabajando En la tecnología De la realidad virtual Para mejorarla Hay un Hay un muñongueto De este pelo Que te pones En el pene Es un control No, es no Literalmente Es un control Que manejas Con el pene Y la cosa es Tirate al mono virtual O sea Estamos a tres pasos De ahí en Japón De que hagan realidad La pendejada esa De Futurama De los De los hombres Que se obsesionan tantos Con una mujer virtual Porque ahora ya Técnicamente Se la pueden tirar Que Estamos a A unos cuantos pasos De que eso es una realidad Y la Al menos la población japonesa Se extinga Porque hasta que llegue aquí Va a ser otro pedo Pero bueno Esa clase de juegos Yo creí que si estarían prohibidos Pero no creí que el otro Que es más Eh Depravado Pero en un sentido Disque sugestivo Por ejemplo Uno de ellos Era manejar un carro Manejar un carro Yeah Loll Manejar un carro Y excitarse con la velocidad Pues no me parece Algo así tan fuerte El del vato nalgueado Pues también, ¿no? Pero o sea El vato tenía calzón O suspensor Y toda la cosa Tampoco era así Digamos Muy porro Hola madre Nunca había visto algo como esto Es como La pornografía De Golden Choice ¿Sabes qué es lo gracioso? El futuro Dice Medicalista El futuro es ahora, abuelo Loll Medical Sí Medical Nivel 2 El bosque Sí ¿Saben qué es lo gracioso? Que el juego de ¿Cómo se llama este? Que nos bañaron Ajá En YouTube Es válido Ah, no, 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 no Es que aquí te va una cosa Aquí te va una cosa Lo que pasa Es que YouTube No es que sea válido Pero YouTube Tiene niveles Digamos así De algo que puedes ver, ¿no? Está Lo público Está Alguien quiere un pandazo Pero no vi quién Pero alguien quiere un pandazo Sé que es un pandazo Así que pégame Ay Ok Ok En YouTube Está El nivel Totalmente público Un nivel De Monetización Limitada Un nivel De Eh Limitado A algunos Anunciantes Nivel Adulto Nivel Privado Y el nivel Que totalmente No puedes exhibir Son diferentes niveles En los que tú puedes publicar Un video Entonces Por ahí Ese que subí El de Radiator Está en ese asunto Está marcado Como algo que yo no puedo Monetizar Por el contenido Digamos Para adultos Pero Por ejemplo Y Twitch No tiene eso Twitch O es algo que puedes ver O es algo que no puedes ver Punto Este Puedes marcarlo Como un juego para adultos En algunas cosas Este de Y ya con eso puedes jugarlo Pero fuera de eso No tiene esos niveles De digamos De 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 Privacidad Por decirlo así En un streaming Entonces O Twitch O te deja verlo O no te deja verlo Entonces Esa es la diferencia Para la madre Ahora me siento En un A la madre Me pegué Me pegué Un retromadrazo Con el Con la plantita esa Brinca la tablita Yo ya la brinqué A ver Straser47 Aquí dice YouTube Kids Puedes subir contenido Que no es para niños Pero igual YouTube no te dice nada Como por ejemplo Este es ejemplo Spider-Man embarazado Así no es un aborto Qué peor La gente está enferma No, no, no Creo que Creo Creo que vi esa pendejada En un video de Dross O algo así Puta madre Ay A la madre El tercero Porque ya sé que vas a morir Otra vez Ah, sí Voy a morir Un puta madral De veces Voy a morir Una cantidad Tan repetida Y tan obscena Que no es ni siquiera Divertido pensarlo Oye Oye Dicha del 98 Que no es mujer Dice Psycho ¿Cuál te parece mejor plataforma? Twitch o YouTube ¿Cuál me parece mejor plataforma? Para streaming La verdad No Voy a serles sinceros Este de YouTube Me parece una plataforma superior En todo aspecto Por ejemplo Aquí en Twitch Siempre estoy leyendo Que alguien tiene mucho lag O tiene que ver el video En la resolución mínima Y YouTube no tiene ese detalle YouTube Técnicamente En los aspectos Especificaciones Técnicas Y toda esa madre YouTube es mucho mejor En prácticamente Todo aspecto Si Twitch Lo supera Es que Twitch es dedicado Entonces Para la gente Que queremos crecer Haciendo Streamings Por ejemplo De videojuegos Twitch Es mejor Digo porque hasta eso YouTube te paga mucho mejor Por los videos Y por los streamings Que Twitch En Twitch Te pagan muy muy poco Por las suscripciones Y todo eso A ver Dos cosas Ajá Primero Saca tus nalgas Loban Bienvenido al streamer Puta madre Y segundo Boondra27 Dice Psycho Cambia la moneda Charlotte Coins En honor a esa heroica Yegua Apoyo la noción ¿Quién dice yo chicos? Charlotte Coins Sí Charlotte Coins Me la debes Mataste a la Yegua No la maté Se sacrificó por mí Mataste a la Yegua Se sacrificó heroicamente Por mí Uy Fue un sacrificio heroico La mataste Mi gente Te andabas quejando De ella Y luego Cholot ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonas En este momento Tan crítico? Puta madre Pinche árbol de mierda Todo el mundo Está levantando la mano Yo, yo, yo Lol Todo el mundo Son con violencia Está bien, está bien Vamos a tener que hacer eso Ah Y estuve viendo Algunos consejos Para el streaming Muchos de Silvergob Algunos de Caldron Otros más de Pepe Grillo Mi conciencia ¿Cómo es por hacer? Tengo que hacer clips Para hacer este de Descansos entre Entre streamings Y toda la cosa Este de un opening Un ending Algunas Este de mecánica ¡A la madre! Como el pinche Hombre la niña Cero Cero, cero, cero Veintiuno dice Yo ahora tengo mucho lag Y lo coloqué En la mínima resolución Sí, por ejemplo Sí, ese es el problema Youtube en todo aspecto técnico Es mejor que Twitch Y de hecho también Está en la paga Pero el detalle Está Es que Youtube Las políticas De copyright Son más estrictas En eso es donde pierde Aquí Twitch También tiene políticas De copyright Y por ejemplo Si un streaming mío Viola Puta madre Viola una pendejada De copyright Lo que hacen Es que no me dejan Almacenar el video Pero no me cancelan El streaming Youtube sí Youtube De hecho ya ven Cuando intenté Streamear con Con DoomDJ King Fury Nos tiró el streaming A la media película Que de hecho Lo tuvimos que terminar En Twitch Y ya vieron que en Twitch No hubo ningún problema En Twitch Streameamos Pokémon Yo te elijo Sin ningún tipo De pedos O inconvenientes Puta madre Dice que en su celular Dice que el stream Ya terminó Dice Hay un GIF De Spiderman Dando vueltas En ¿Qué? Dando vueltas En una En un asiento De la escuela Ese es perfecto Para intermedio Ah ya ya Luego voy a checarlo Si para poner un clip Así Un clip Bueno pendejado Así de De intermedio En lo que yo me cambio De juego O voy a tomar agua Algo por ese estilo Casi no se ve En las letras ¿Cómo? En el video Casi no se ve En la Bueno A ver déjame Lo hago muy grande En el directo A ver déjame reproducir A ver déjame reproducir Esta pendejada Tiene la La cosa genial Uy no todas De reproducir El ¿Qué? Si el Yo grito Ajá Pero no lo está Reproduciendo ahorita Maldita sea Que raro Porque debería Debería verse Vamos a cambiarle Un poquito El font Además es un poco Más grande No tanto No no Más chica ¿Cómo? No se ve En el sentido De que no lo alcanzas A leer No se alcanza a leer Ah ya No entonces está bien Lo que pasa es que Por si escribe mucho Entonces no lo puedo Poner tan grande Porque tampoco puede Llenarme la pantalla Del texto Yo creí que no salía El texto completo Ah no A la madre Explotan LOL Y ya brinqué Por imbécil Nada más por A ver Por tener que reaccionar Algo Aquí Alguien me dijo Que tiene 2600 ¿Por qué? 2600 ¿Qué? No, no Fue Arkansel Yunel Me parece Sí Arkansel Yunel Dice Vamos a ver Bueno, fue un destaque El tiene 2500 Loispeces Que le pidamos el juego Para hacerte su freak What? ¿Qué juego estaría bien? Algo de Hello Kitty? Hello Kitty algo de me voy a sentir me voy a sentir como bodas una diademita ahí con cosas de unicornio una que? que? están tan de moda las dichosas diademas con los cuernos de unicornio que te va a conseguir una nada más para que utilices jugándose no pues que chido que esté de moda y eso que tiene que ver que están de moda entre las niñas como vestuario no como mío a la madre esta perra esta chingadera porque se separan mucho los camiones al último Oscar López Black dice a la mar ay que pasa si? si Psycho recibe los pandazos terminará con un daño cerebral si 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 si, si Dante me estuviera dando los pandazos cada que muero aquí su madre ya tendría tanta contusión Oswaldo bronnou pregunta psycho jugarás de Dark Souls 1? remaster remaster? remaster sea remaster si? no si sigue sigue pero dice hola este es mejor pues le diré que todavía no estoy del todo, todavía tengo una tosilla y que se mantiene, se reniega a irse ah, arcángel yunel y se tenía pensado ponerlo a jugar un juego de ranme y medio apoyo a la nación de nez apoyo a la nación de arcángel yunel no te emociones tanto eh, porque eres nueva en el mundo del gameplay y muchos, los juegos a partir del 64 fue cuando empezaron a explotar en si los contextos de los juegos hasta ese momento, sea ranme y medio sea los vengadores, sea los simpson sea, que este, spiderman, las tortugas ninja todos eran casi plataformeros, era casi jugar la misma cosa aladino, todo, todo se resumía a plataformeros entonces no te ilusiones mucho con que un juego de ranme y medio va a tener mucho contenido así explotando el contexto de la serie, eso empezó hasta la era de playstation que pedo no te vas a poder meter mi oído porque tengo un bífonos a la madre es que me falla el puto salto ahí no te vas a poder meter mi oído vamos, vamos no 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 Ahí está ¡Veitado para Psycho! Leonella Soledad dice Yo jugué un RPG de Ranman Para el Super Nintendo Ah bueno, si es un RPG y estamos hablando de algo diferente Bueno, no es cierto La segunda cosa que salía mucho en el PSG En el Super Nintendo era los que eran RPGs ¡Pues a la madre que pedo! ¡Genial! Era un barranco Y había un montón Dice tú puedes Ahora La primera habilidad ¿Quieres ir a la tienda? Sí, hacerte la primera habilidad ¿Y cuáles son las habilidades? El Air Dash Un rápido Un dash aéreo Es perfecto para Ah ya El típico dash aéreo El doble jump yo lo veo más fácil Jetpack Un viejo jetpack Que realmente No debería trabajar Estrofo 47 Dice compra Compra Y Sentry No sé ni que le pienso Si no me alcanza para mucho Sentry Amenaza Omega Dice El panda es transvesti Nope Time slow Este podría ser también útil Alentar el tiempo A ver A ver dice Polash Así que antes Los peores de toda mi vida escolar Los años secundaria Son los peores Años escolares De toda la gente Que es este de Geek o lo que sea Porque nos enfrentamos A un montón de imbéciles Que no compren esa madre Curiosamente cuando llegas A la universidad Es algo así como La justicia poética Cuando llegamos a la universidad Te encuentras con un montón De gente que tiene Tus mismos gustos en videojuegos Y toda esa madre Desde bachillerato Hombre Bueno No, fíjate que no Para yo encontrar gente Con gustos así Grandes De cómics Videojuegos De esa madre Yo fui hasta la universidad Porque en el bachillerato Encontré buenos amigos Pero me llevaba chido con ellos Pero no eran precisamente Geeks Por decirlo así Ah bueno En mi caso fue al revés Mis buenos Bueno Hasta ahorita son Mi mejor amiga Sigue siendo mi mejor amiga Y su marido siendo amigo mío también Y él es fanático De los caballeros de Sobiaco Y él y yo somos De Yo le rame a ella y Sakura Y Dios bendiga esto Dios bendiga todo eso Este Ah Ah si si es para eso LOL Puedo tener tip A la madre me siento ahora así como 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 Jotaro O como Este de Dio Saguardo Saguardo Ay penejo Esos Esas cosas están flotando en el cielo Por En serio te preguntas por qué Por qué están flotando No te pruebas en primer lugar Por qué Cuanta gente no está muriendo dentro de este De este De esto Ay Su madre Ok Estaba un poquito difícil esquivar Pero A su puta madre Panda Ay Ay Ah Está 600 Nueve loripozos Y Flaky sigue contando Ay penejo Creo que esto ya se está volviendo una Flaky está dándonos este a Leonel a Soledad y a mi como quien dice la onda Joder Lol Es un limpiezo de Ay Biches Yo voy a escoger el juego gigante que ustedes Y yo sigo cara de mmmmm mmmmm Entre mujeres se dicen Biches Si perra Así lo decimos Perra Yo lo haré primero Saguardo Ay penejo Es de forma indirecta, pero lo está haciendo ¿Qué? ¡Panda! Si vas a golpear me cae... Otra vez Te vas a cansar el brazo No sé qué va a pasar primero ¿Que me vas a matar a una pinche contusión? ¿O te va a dar un... ¿O te va a dar un... Un tumor? No, un tumor no ¿Cómo es ese? Un calambre en el brazo Pero así tamaño campeonato Arno Ruba pregunta ¿Ya vieron la nueva serie de Sakura Cardcaptor? Ya la vi No, yo no la he visto Y la verdad no estoy muy interesada en verla Nunca... Puta madre Nunca fui fan de Sakura Cardcaptor ¿No? Yo nada más veía a Sakura Cardcaptor por una cosa Duelo Yo... Si la vi algunas veces Fue porque de repente Dijeron la palabra lesbianas Dije, hay una lesbiana ahí Ah, sí Tomo yo Pero es que ahí ¿Quién no es... ¿Quién no es invertido? Son las claves No, no ¿Quién ahí no es invertido sexual? O sea La amiga de Sakura Quiere con la Sakura ¿No? Que cada rato la disfraza de cosas raras El tipo ese ¿Cómo se llama? Shaoran Quería con el ángel Si cada rato se apenaba Cuando salía el angelito O sea, el bato era así como que Puñalón Pero de repente como que el... Era bisexual Como que le vio... Le vio a Sakura El espíritu hombre Y dijo No, pues aquí en esta vieja En esta niña Puedo obtener los dos Puedo tener el hombre Y puedo tener la mujer Porque así como que... Esperame Esa forma de decir Sakura me suena a Naruto Mejor decir Sakura Esa es Sakura Nada más y ya Se escribe No, no, no Se escribe Es como... Es como los que dicen Sasuke Es como los que dicen Sasuke Es Sasuke Como el tipo de rando y medio Se escribe igual Se debería pronunciar igual Ah Pero como ven el anime Y ya me dicen Sasuke Y dicen Oh, Sasuke mejor Sasuke Si ustedes ven rando y medio Sasuke El ayudante de la Samadre También es Sasuke Pero la gente dice Sasuke Porque le ven y es Sasuke Si bueno Pero si la... Si dice... Ah, la Daniel quiere un panazo Pero es que si dices Sakura De forma de Sakura-chan Así como dice Naruto No dije Chan No dije Chan No, no, no El Chan lo estás agregando tú No, no, no Pero no estás agregando ¡Sacuardo! Bien, bien, bien Saiko A ti dale Eso Loban dice Sakura tenía Yotakun Lolicun Yori Y ya hoy Todo en un solo anime A huevo Son las Clams De hecho En el primer... Sabes Con todo ese contenido La gente dice Las Clams Pero yo me pregunto ¿Realmente serán Las Clams? O sea O no serán tipos No serán tipos A la madre Pues que mujeres tan retorcidas No, son mujeres Todas son... De hecho Mis respetos para ellas Cuando escribieron X1999 X de Clams Fue lo máximo Para mí lástima Que nunca terminó Me mal Me chocó ¿Sabes por qué no lo terminaron? A ver Aquí lo van Te dice Mis años del secundario Fue literalmente Un campo de batalla Cada día me encontraba En el patio de... En el... ¿Qué? En el patio En la típica ronda En la cua En la que hacen Se ponen todos En la hora De que dos personas peleen Yo siempre estaba En el centro peleando Y nunca peleaba limpio Siempre peleaba Usaba un palo O una piedra ¡Lol! ¡Ah, lol! Pues el vato ¿Dónde estudiaba? Estudiaba en... Estudiaba en la milicia coreana ¿O qué? Eso me recuerda La primera pelea Que me tocó ver A mí en la secundaria La salida Era siempre la salida Enfrente de la puerta Principal Si el muertes En un directo Este merece un pandazo Con el panda tamaño dati LOL ¿El panda tamaño dati? ¡Ah, el pandota que... ¡Ah, el que... ¿Sí lo posteaste? ¡Sí! ¡Quería este panda! ¡Sí, pero... Tu cara de horror Mira, mira Yo te quiero... ¡Así! Yo te quiero así Así, o sea Esos son como... 800 pesos Esa madre costaba Mil y cacho O sea, yo quisiera dártelo Pero... No me alcanzan los brazos O sea, en mi cartera Salía de la polilla Y volando ¿Qué puedo hacer Si vivía de la polilla En la cartera? Mothman Estaba vivía Mi puta madre Arno Rubaíte Está diciendo Que las clans Son cuatro mujeres Y si su... Sí, son Uyoshi Hicieron una Ojinchi De Yotaro Con... No mames No mames Alguien aquí Me acaba de arruinar el día Alguien había gritado algo No alcanza a leer No, gritó Gritó lo de los 100 Que es un stream... Que... 100 muertos Era un streaming Que eso merecía ¡Puta madre! Que eso merecía Un pandazo tamaño Del panda tamaño dati No, era otro No, ese fue Ese fue el grito No, pero me llegó ¡Ay! En serio Flaky 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 no es una competencia Mira, soy un pinche ninja Soy un pinche ninja ¡Vamos, bárgale! ¡Vamos! Dijo cada 611 lo le pesos Te odio Te odio Omega quiere su pandazo Omega Omega Shadow Down KBR A la madre Que pinche Ah, es otro Omega Hay como 3 Hay como 5 Omega aquí Omega Nexus Omega Sentry Omega Omega S nuevo Omega Sentry amenaza ¿Qué pedo? Es Sentry amenaza Omega Por favor Lo que pasa es que tuvo que cambiarse Porque ya todo el mundo era Omega Bien No sé ustedes Pero yo en este pinche juego Me siento como un puto ninja ¡Quiero un pandazo! ¿Quién? Nadie Yo sé ya que quiero pandazo Pero me estoy resistiendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sami, cool! Dices Psycho Eso Apenas vi el especial de navidad Psycho Rojo vive Sí ¡Ah, oui, oui! Está feliz Atienda TV Gritando con el plan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Men, que fíjate que me encantan estos juegos así independientes Que nada más los... ¡Oh, puta madre! ¿Qué pedo con eso? Una lluvia de camiones Que nada más los haces así con la intención de friquearnos un rato Conor 50-25 ¿Dónde le tengo que picar para el pandazo? Estas pendejadas son las divertidas Son las divertidas Te frutas un rato Brincas sobre camiones Te sientes un puto ninja o un puto superhéroe Te sientes en Matrix recargado Este de... No ¿Cuál fue la 2? ¡Ah, la no me acuerdo! Si revoluciones era la 2 o recargado No, creo que era recargado la 2 ¿Cuál? No, la 2 La 2 era recargado Te sientes como Matrix recargado Así cosas chidas O sea, alguien se puso a programar algo así de caótico Y dice, está chido Pero por ejemplo Se ponen a programar Radiator Y yo no sé Uno pierde la fe en la humanidad Y se pregunta ¿Qué puta madre se pensaba la gente que decidió invertir un día completo de su vida En programar los juegos así? Bueno Conor 50-25 Si estás en tu computadora Tienes que mover tu mouse Y te va a aparecer una carita de Psycho Bueno, el logo del Radiator de Psycho Le das ahí A su madre Y aparece cuántos Loli pesos tienes Y donde dice Radiator de Loli pesos Te va a aparecer la lista De los... ¡Seguardo! De las recompensas Y ahí le das en pandazo Y ahí sale Poc Esperen, si puedo, si puedo Si puedo, si puedo todavía Si puedo ¡Si puede! ¡Si puedo, si puedo! ¡Si puede! ¡Ah, puta madre! Lo malo es el pobre control aéreo De hecho, creo que la segunda habilidad que voy a comprar O es el doble salto O es el... El dasheo Porque estoy viendo que me va a hacer falta el dasheo Zaragoza199 Pregunta Psycho ¿Juego de Wii favorito? ¿Juego de Wii favorito? ¡Sí! No lo sé Este de... Había uno que se llamaba Mad World Había uno que se llamaba... Super Smash Bros Creo que vendría a ser mi favorito Lo que más jugaba Sí, suena muy cliché Pero, ¿quién puede decir? Me gusta el Smash ¡Uy! ¡Puta madre! Yo era de los pocos que les gustaba Les gustaba el brown Bueno ¡Pandazo! ¡Pala madre! Ya me estás pegando con mucha cazaña Yo era de los pocos que me gustaba ¡Es que era para Connor! ¡Gay Connor dice que era un pandazo! Yo era... Yo era de los pocos que les gustaba el brown No me gustaban las mecánicas estúpidas Que le metieron como el de tropezarse Es una idiotez eso Pero me gustaba, por ejemplo El modo de juego del emisario del subespacio Es un juego... El juego... El modo de historia del brown ¡Ajá! ¿Y cómo me maté? Chocado en el póster Si no... Si ni a velocidad lo hice ¿Qué fue? Si crearas un juego ¿De qué trataría? ¡A la madre! Fíjate... Que no trataría No, no, no Fíjate que nunca me... Soy programador Pero a diferencia de mucha gente que es gamer como yo Y seas ingeniero en sistemas para eso Nunca realmente contemplé un juego en realidad Si se me ocurrieron así Pero... No puedo contestarte como te diría ¿Qué clase de cómics harías si pudiese? ¿O tendrían menta o algo posible? ¿Cómo una vez le conté a Dati los cuatro cómics Que tengo parcialmente escritos acá? A ver, esta vez va acá Esta madre dice Eh, Dragon Shiro ¿Ahorraría para que Saiko juegue el Shin Megabitensei Devil Summoner 2 Raidou Kuzunoha Versus Kingdom... King Abaddon Pero prefiero gritar en los streams Loli Pinche nombrecito, eh Lo peor Lo peor es que Lo peor No, no, no Lo peor es que No, no Es que lo peor es que el juego así de largo Así como lo dijo Cada palabra existe ¿Sí? Así de... Así de... Un momento Sentry amenazo, venga Así como puedo pasar Saiko, recomiéndame un Yuri Es para una tarea ¿Un Yuri? ¿Pues qué tarea? Utena el anillo mágico Utena el anillo mágico Eso suena muy obsceno Es Yuri Suena a una porno El anillo mágico Suena a una porno Tomando en cuenta que es Yuri Y el anillo mágico Todos sabemos a qué nos referimos Cuando decimos un anillo sobre una mujer Suena como que una porno muy... No, el anillo es para los hombres No para las mujeres Como la legendaria garganta profunda Sabes que me tardé en saber De qué trataba la garganta profunda La... 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 Fíjense que ch... Fíjense... Fíjense que chist... Que cosa chistosa, eh Si... Toco un muro Aunque vaya sin velocidad Muero Si me... Me enviste de frente un camión No me mata O sea Una... Una... Si me enviste de frente No me mata F*** logic Logic What the f*** is that? Oye Lovan dice que tiene 859 lol y pesos Mañana si tiene tiempo Voy al banco por una PaySafeCard Apenas empiece el siguiente directo Usaré Yo tengo poder Y te enviaré El Emily Wants to Play Mi poder A la verga La verga mamá Suena a algo de Muy, muy No, no, no Emily Wants to Play Es un juego de terror En el cual Psicológico No psicológico En el cual Estás encerrado En una habitación Y te persiguen Cuatro Muñecos diabólicos El muñeco de un payaso El muñeco de una niña Japonesa Que es la más tétrica La verdad El muñeco de un oficinista No, creo que eran tres Creo que eran tres No eran cuatro Eran tres Porque no me puedo acordar Del supuesto cuarto Del que acabo de decir A su madre Ya no puedo pasar de ahí Alan Daniel 343 Pregunta Psycho ¿Puedo en lugar de un juego Hacerte ver una peli? ¿Una película? Sí, yo creo que no Puedes intentarlo Pero Si Twitch No nos lo impide Adelante O sea, sí, sí puede A siempre y cuando No tenga tanto contenido sexual Más que nada Para que Twitch No nos ponga peros Pero sí, sí puede Digo, porque me imagino Que debe haber un límite En lo que Twitch Te deje streamear No creo que me deje streamear Por ejemplo La serie completa De Medabots O algo así Sí Zaragoza dice Loban mi hashtag Loban Lobante mi nuevo dios Ok Y Drakeshiro dice Shoudou Kukumei O ten el anillo mágico Es Este Es uno de sus anillos mágicos Favoritos Sí, de hecho Puta madre Un anillo mágico Mucho le gusta Pinche piedrita en el camino Te están contando la muerte Ah, sí, sí Aquí hay un Aquí hay alguien Que sí se estaba tomando La molestia En contarme cada Toda Venga Kirby Dice 140 Voy a llegar a las mil muertes Zombie pool dice No, no deja Tampoco se muestra Tus pezones Tanto ustedes Que nada Escucharon chicos Puta madre Es que es Ese muro de ahí Ese que me cuesta Trajo pasar Connor 5025 pregunta Oigan Conocen un juego Ya hoy Tení un estudio de Twitch Yo no A better question Why O sea Tú lo sabes Wow No Why Bien Bien ya Sale Nada puede quitarme Mi victoria Victoria Para Psycho Licha del 98 Dice Psycho Acá estoy jugando A tomar con tus muertes Estoy con agua Y ya me siento borracho Lui Con agua Estuvo bueno Habilidades A ver si me alcanza Para otra No, todavía no A ver Hace rato Una persona me preguntó Dónde comprar mi libro No chicos Todavía no Llego a esa parte No, todavía no Ella tiene Hay que esperar 30 días Para que Esté listo Lleguen mi derecho Los derechos de autor Y ella pueda Mandarlos a editoriales Sin el riesgo De que algún editorial Le quiera robar su obra Cajita ¿Qué pitos? 592 doli pesos No seas mamón Y contando Ya sé Qué voy a hacer Que juegues ¿Qué? La isla aventura De Hello Kitty No, no Necesitaremos a A A más A más gente ¿Para qué? Mira Si alguien quiere arruinar Mi vida Solo tiene que un día Pedir que me la pase Jugando todo el día Ragnarok online O un O un O un MMORPG Que ellos crean Que es igual De adictivo Como lo fue Ragnarok online Porque esa madre O sea Si quiere arruinar Mi vida Psycho ¿Sabías que según Las estadísticas oficiales De Pornhub Lo que ¿Qué? Lo que la gente De México Más buscó El año pasado En su página Fue Porno Dragon Ball Z LOL De hecho De hecho Algo así Escuché una estadística Algo De ese estilo Pero No mames Mega Kirby Dijo 146 Bitch Bitch Bueno Te voy a decir una cosa Pulma Fue algo así Como la primera fantasía Masturbatoria De muchas personas Y no me vengan No me vengan Con su Con su Lee lo que puso Leonela Soledad Leonela Léemelo porque no puedo Leonela Soledad dice Tuve que ir a buscar Referencia de dos chicas Dándose cachetadas ¿De qué me perdí? De hace poco No, 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 no Yo creo que ahora Lo más interesante Es que nos diga ¿Por qué? Yo creo O sea Lo que se perdió Ya no es importante Ahora lo que Ahora lo que Tengo curiosidad Es por qué Sube a buscar referencia Yo te puedo explicar Aquellos que Que siguen su Webcoming La nueva chica Del barrio Sabe que estamos En una escena Esperando Un Como que dice Cierto conflicto Con dos chicas Pero A mí me da risa Por el hecho De que Hace rato Saguardo Hace rato Te mencioné En lo que Le reclamaba A Flaky Diciendo Que está presumiendo Sus loli pesos Saguardo Y ella dice Que tiene más Loli pesos Que nosotras Que va a decidir Primero juego Así como que Perras Yo les voy ganando Por eso es que Me dio risa Perdón Perdón No pude hacer Mira Soy un puto ninja Puta madre Buena Esto es por 47 Dice Toriyama Siempre crea mujeres Muy calientes No Toriyama no Es este De como se llama El de Matsakatsu Katsura ¿Quién? Es el rey De los No 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 Pero estamos hablando De shonen Que mujeres muy calientes Como se llama El de Como se llama El de One Piece Se fue el nombre Oda Oda Sensei No 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 Ese wey Ese wey Pechos Y cintura O sea El vato Literalmente Se fue A lo furry Literalmente Y no perdió Ni un poco De su ¿Cómo se dice? De su ¿De su fans? No No fans No perdió Ni un poco De su ¿Cómo se le llama? Cuando una persona Tiene De su reputación Usualmente Alguien se mete En terreno furry Y su reputación Sobre todo Aquí en ese terreno En Japón no tanto Pero ese terreno Se va Pero por el drenaje Es un puta madre Un puto furry Es lo que Usualmente es lo que pasa No te estoy diciendo Que le pasa a todos Y ese wey Se metió En el furry Literalmente Hizo un perro Más caliente Que muchos de los personajes De anime Que hemos visto A la madre Me hizo mierda Una piedra Hizo una perra Literalmente Una perra No una perra En el sentido Ofensivo Una perra En un sentido Literal No sé No sé Yo te estoy escribiendo Es una perra En sentido literal Más caliente Que muchos personajes Del anime Y el vato Salió intacto Su reputación O sea La neta Eso habla De una reputación Enorme Que tiene ese oda Tiene una reputación Al tamaño De un pito enorme Para tu monólogo Porque no has visto A Carrot Convertida No 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 Es que no me quería Ir tan lejos Estoy yendo desde lo básico De lo básico No 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 Es que lo actual Es carro Todo el mundo Se volvió furry Nada más por Esa conejita No 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 Hasta yo Yo me estoy yendo De lo básico De lo básico Me estoy yendo De lo básico De lo básico Lo primero que ves Cuando prendes Un Empieza Esa madre Ok Aquí yo creo Que me va a ser Me va a ser más útil El segundo salto En este instante Digo porque en el escenario Anterior Puta madre Me falta todavía puntos Chingao Habían gritado ahí Gracias por el que Alguien había gritado ahí Pues yo no No fue spoiler Para nada Así que no vengan Con spoiler Que no spoileen Nada Nada más Estoy diciendo Es amargo Aquí Gumbrave Dije que dice Carrot Es el La mejor waifu Saiko Ves tu waifu Saiko De hecho Carrot Hizo que muchos Se pasaran al lado Furry Nada más O sea Estás apoyando a mi noción Digo porque Creo que La idea De lo que estás hablando Es De tratar de ir En contra de mi noción De Oda Sensei Y metiéndose al Mando en furry Si Por tu Te odio Que Si Una cajita De no le pesos Por Ponerte atención Yo hubiera llegado Los instintos Te detesto ¿Cuánto pido Por I have the power? ¿Qué? ¿Cuánto pido Por Yo tengo el poder No me acuerdo 800 Los limpiezos Y ya muchos Solo tienen ¡Uy! Brinca la tablita Yo ya la Brinqué Están pensando Seriamente Cómo hacerte Sufrir En los juegos Mecha Kirby Dice Tiene 171 muertes ¡Saguerdo! Zaragoza 19 Dice Lola Bonnie Se queda corta Con Carrot A la madre Tenía que traer Lola Bonnie En serio A mí me gustaba Lola Bonnie ¿The Space Jam? ¿The Space Jam De la serie? A la madre Sí Jódete Mira Es el personaje Más unidimensional Mira mi mano En los Looney Tunes No, no Óyeme 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 En los Looney Tunes Los Looney Tunes Los Looney Tunes Los personajes Más lunáticos Más graciosos Más Este de Estrafalarios Y toda esa madre Es el personaje Más plano Que he visto En una caricatura La Loli De Space Jam Todavía la Loli De la serie Ya la hicieron Más interesante Más lunática Más posesiva Y esa madre Y ahí sí estaba chido Pero la Loli La de Space Jam Me vale A mí me gustaba A ver Oswaldo Ojalá que en Psycho ¿Qué opinas De que Dragon Ball Sea lo más buscado En Pornhub? Pues creo que Es esperado Pero no sé Yo siento que Hay chicas más calientes En otros animes Pero bueno Ya los gustó De la Gende Y ahora falta Que busquen Porno de Dragon Ball Y no precisamente Por las chicas ¿No? Leonel La Soledad Dice ¿Cómo se llamaba La Furry De Arimanía? Ah la madre Sí Es una Era una No me acuerdo Pero sí me acuerdo Que era Era La enfermera Pero versión Furry Pero no recuerdo Su nombre Pero sí recuerdo De hecho El único episodio Que yo le recuerdo A ella Es cuando conoce A un hombre lobo Walter Era Walter Que me parece Que se llamaba Que era un nerd Pero un hombre lobo Nerd Así todo Panza así De tinaco Pero sale la luna llena Y el vato se convirtió En un pinche hombre lobo Pero para la puta madre En términos femeninos Caliente Es el único episodio Que yo recuerdo Orlando F Dice que era una loba No No era una loba Saludos a Rex Omega 232 Que acaba de llegar Y dice Buenas tardes Aquí es Buenas Noches Desde el puerto De Veracruz Bien Bien ya tengo para comprar Mi habilidad De doble salto Yo siento que el doble salto Me va a servir O la herda Alan Daniel 343 Pregunta Psycho ¿Puedo hacerte ver The room De Tommy Weissau ¿Cómo? Es que Creo que la palabra Está en alemán A ver Weissau Weissau El cuarto de Ah Tommy Weissau Sí Ajá Hacerte ver The room De Tommy Weissau Mira puede hacerme Ver lo que quieras La verdad Para que me friquen A mi con la película Va a estar cabrón Yo he visto películas Clase de ahí He visto He visto sin pestañear El centipad humano Nada más Así les digo Centipad Es que es el título El otro El centipad humano Este de Y no me van a hacer No me van a fricar Tan fácil La cosa nada más Es que Twitch Me permita Verlo en vivo Si es una película Underground No creo que haya problema Pero si es una película Triple A A lo mejor Si te haya problemas De copyright Y esas madres Déjate Te pueden Banear No, no, no El baneo Ya leí las políticas De Twitch El baneo es únicamente Por infligir Esas directrices De la comunidad O sea No puedo usar Mostrar O usar armas de fuego Aquí en el streaming Ni nada por ese estilo Rexomega232 Dice Me hice una fanca de Twitch Para comentar aquí Vengo de YouTube Saludos Bienvenidos A la verga A la verga A la verga Vas a darte cuenta Que aquí en el chat Todo mundo Es buena onda Todo mundo es buena onda Con ellos Conmigo no A mi me O me preguntan Babosadas O me piden jugar Babosadas O algo así O sale el clavel De dati O sale el clavel De dati Nos ponemos todos Bien maricas Puta madre Osana Osana a las alturas Aquí tengo que usar El saguardo Estró por 47 Saguardo Psycho Tienes amigas O conoces mujeres Que le prendan Los personajes Dragon Ball Z No de hecho A nadie Ah ya sé por qué Ya sé por qué Han de buscar Han de haber buscado Mucho porno De esas viejas Por las sayayines Que salió A mucha gente Le prendía ¿Cómo se llama? Kalufa O Kalfa No recuerdo Cómo se llamaba Esa enigma Quiere un pandazo Calufa O Kafka No recuerdo Cómo se llamaban Las dos sayayines Miren su rostro Atacierra Los perros Pues si Ya puedes sentir El madrazo Es un reflejo Natural De supervivencia Qué pedo Fíjate Por ellas Por ellas Es que creo Que he buscado Mucho porno En Dragon Ball En Porco Aunque me Creo que me sorprendería Más por la estadística De no sé Este de Regla O páginas De regla 34 O algo así Un draboi Dice Psycho ¿Cuál es la furria Que más te prende? Ni una Claro que sí ¿Cuál furria? Me estoy viendo desde aquí ¿Cuál furria? Felicia no se considera furria Es más mujer Que Ah por el amor Es más mujer Que animar Felicia Ah Yo desde aquí Veo la figura No 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 Si quieres irte por furria Y no estoy No estoy diciendo Esa madre Está por ejemplo Cheetah De igual De DC Comics Ella Si yo tuviese algo Con ella Sería literalmente Un gusto a furria Porque es más puto animal Que mujer Pero Felicia Es más mujer Que gato Así que No vas a poder pasar Ese nivel Ah ya sé Cómo se pasa Ah ok 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 ya sé Cómo pasarlo Puta madre Lo tiene mal Rex Omega 232 Dice Es furry Pero leve Zaragoza 1999 A Saiko Le gustan las Neko Si A Saiko Le gustan las Neko Las Neko Pero Neko Así Bonitas No 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 Sensuales No Neko 90% mujer O sea Nada de Nariz negra O O de Qué O de O de Cuerpo Felino O penejadas Por ese estilo O nada más Que se disfrace De gato Punto Nah Tampoco Bueno sí Gatubela Entonces sí Creo que sí Vendría siendo Un Un apelativo Omega Shoutout Shoutout MKBR Dice Las Neko Son amor Son vida Bueno ya tenemos Si llego Si llego Si llego Si llego A la madre Tenemos El amante De las De las De las Loli Es el amante De las Loli El amante De las Mils Que ahorita Tenemos El amante De las De las Neko Ya van Tres amantes No 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 A mí no me matas En tu conteo De 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 Degenerados Ya son Tres amantes Yo soy un Cerdano Y aquí Loban Y Este chavo ¿Cómo se llama? Acabo de decir Tu nombre Se me fue Si llego Si llego Eso A la madre Estoy más caliente Que el pinche Hombre araña Ok Y eso estaba Por el lugar Es que te digo Creo Creo que Estas habilidades Que tengo Son las mejores Creo que ya Las otras Son paja Nada más O sea Con poder Alentar el tiempo Y tener el doble salto Ya Ya tenemos Cuatro Clasificaciones Aquí No No tienes Cuatro Clasificaciones Tienes Cuatro Degenerados En cuatro Tipos distintos De parafilias Los Este Los Curris Las Necos Las Mil Y las Lolis Y sabes Quien encabeza Las Lolis Flaky Pero Flaky Es Loli No le gustan Las Lolis Ella Apoyo Las Lolis En La Civil War Lovan Flaky Puta Madre Por Si Te acuerdas De Esa Civil War En Este Chat De No Que Juego Que Se Volvió De Repente Un En Lugar De Preguntarle A Psycho Y Dati Yo Apoyo A Lolis Sin Uy Sin Flaky Sin Sin Penejo 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 Que Por Cierto Lovan Cuando Te Nos Casas No Has Puesto Fecha Todavía Lovan Si Está Comprometido Lovan No Mames Lovan Se Puede Comprometer Esa Esa Esperanza Para Todos Los Hombres Del Mundo Es Lovan Lo Que Se Va Comprometer Es Que So Felicitaciones Lovan Puta Madre A ver Necesito Uno Que Se Está Moviendo Chingao Ah La Ah La Meta Está De Este Lado No 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 Puedo Tú Puedes Si no Te Voy A Golpear Un Pandazo Me Quede Muy Corto Pero Es Que Ahora Me Cambiaron El Juego Ahora La Meta Está Por Detrás Del Témpano Genial Eso Es Genial Del Juego Espérame Hemos Roto La Monotomía Ahí va El panda Porque Te Estás Dando Por Vencido No No Me Dí Por Vencido Lo Que No Vi Para Donde Ir Creo Que Ya Se Fue Lovan No Ahí Sigue Lovan No Creo Por Ahí Anda Pero A Lo Me Hace Un Sandwich Y Está Escuchando El Streaming Ahí Está El Lovan Eso Loban Dice Si tú Me Cres Degenerado A mí No sé Cómo Considerarás A mi Pareja Uy Ya Sabemos Quién Tiene Los Pantalones De La Relación No 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 Una Cosa Es ser Degenerado Y Otra Cosa Tener Los Pantalones De La Relación Pues Por Ejemplo A lo Mejor Él Está Así Pero A lo Mejor Su Pareja O Su Chava No Se Me Recuerda A Este Peralta Y De Andale Andale Como 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 Los Amigos Que Tenía Que Eran Unos Degenerados Pero Así No Sabes Dónde Empieza Uno Y Dónde Acaba El Otro Pero Hacían Buenas Parejas Ah Si Si No Estoy Negando Eso Ok Ahora Donde Penes Brinco Un Momento ¿Por qué Los Caminos Van Para Allá Y ¿Por qué El mío Se Enfila Para Acá A ver Ella No El Que No Sabe Nada Dice Ay Cuidate Necesito Una Respuesta No 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 Furry Furry Tiene Un Significado Furry Tiene Un Significado Que Es Peludito Entonces Es Cuando Yo Creo Que El Furry Para Que Un Personaje O Algo Una Parafilia Se Considere Dentro Del Furny Ah Ya Vi Cómo Va La Cosa Tiene Que De Mínimo Puta Madre Tiene Que De Mínimo De Ser 70% El animal Tiene que ser más animal que mujer Más animal En apariencia No que genética, ninguna pendejada En apariencia tiene que ser como 60 Yo digo que un 60, 60, 70% La criatura en sí Y con Washimei No dragón, no mames, eran más Lolis y chicas que dragones Silverhack275 Dicen, mira las flechas ¿Cuáles flechas? ¿Hay flechas? Sí, hay flechas ¡No, sí es cierto, hay flechas! Es que Tengo mi atención 100% enfocada Hacia donde puta madre se mueven los Camiones Frank X20 quiere un pandazo Puta madre, otra vez me distraje Hay un programa Que es para leer Que una computadora te lea automáticamente Los comentarios No sé cuál sea Algunos streamers lo usan Voy a conseguírmelo para poder leer Poner atención a los comentarios Sin distraerme tan gacho de los juegos ¡No! Zaragoza 1929 Dice Si me gustan las lagartijas sexy Me convierten en curry ¿Te gusta qué? Las lagartijas sexy ¿Las lagartijas sexy? Sí Para empezar Teníamos que ver Qué clase de lagartija sexy Está hablando Si hablas de aquella lagartija Peibolera No Desnudista Que salió en ese cartoon De fantasías animadas De ayer y hoy De hace años Entonces sí wey Tienes unos pedos cabrones Strafo 47 Dice ¿Te parecían sexy Las sirenas de One Piece? ¿Las qué? Las sirenas Bueno es que no todas Recuerda que hay unas viejitas Que se veían raro Y hay algunas que tienen unas caras Yo creo que se refieren A las sexys Yo creo que la La pregunta de Benamp Determinada Se refiere a alguien sexy Sí Hay algunas sirenas sexy De hecho la vidente Así que era mitad Tiburón era sexy La vieja Zagüardo Ahí está Ok ok Psycho Zagüardo Si llegó Si llegó Eso Sigue Loban dice Psycho The Room De Tommy Without Es la peor película Que existe En términos de mal Hecha literalmente Está tan mala Que es de culto Una película mala De culto Como que Como la de Tomates asesinos Como tomates asesinos Como este de La mancha voraz No la mancha voraz Es de culto Pero no por ser mala La primera era muy buena De hecho Me gustaba terror en el desierto La 1 Tremors Sabes que hay 4 Hay 5 películas de Tremors ¿Verdad? Si Si Nada más he visto Una La 1 Y la 2 No creo que son 4 A ver La primera La que todo el mundo conocemos La segunda Cuando Regresan Evolucionan las Surpresas Pendejadas La otra Cuando Son 4 Son 4 Son 4 Me lleva el chosto ¿Cuántas muertes lleva? Un puta madral No sé contar tanto Dati No puedo decirte Cuántas muertes lleva Porque no sé contar tanto Dati dice Flaky lo que No No sabré que hacer Cuando tenga el poder Ayuda Un puta madre Algún juego que te guste Y que no le gustan los demás Flaky No Algún juego que le da curiosidad La La premisa correcta es Un juego que le dé curiosidad Que yo juegue O que sea tan desconocido Que Pocos lo jueguen O que tenga ganas de ver Que reacciones tendría yo Al jugarlo Digo yo soy el streamer No la La pregunta real Debería Recaer En Cómo juego a este güey Juego siempre y cuando Ah Puta madre Ah Y siempre y cuando lo tenga O sea fácil de conseguir Porque hay algunos Que se consiguen De a gratis No todos se compran No Eso No grites así ¿Por qué no chingao? Me lastima Ah perdón Y ahí vas Te voy a dar un pandazo Tú me pegas un pandazo Y tú te me indignas Porque grito Su madre Como que Como que siento Que aquí Les castigo Y les Puta madre Esta relación Y esos castigos No van por Doble ¿Qué pedo? Ah ya veo Tengo que correr Voy en contra De la corriente ahora Lo van Dice yo quiero que Pidas prestado Bloodborne Y lo juegues Bloodborne Ah si Ese si tengo que pedir prestado Porque es un juego triple A Lo tiene Nino Ah Nino A ver si me lo presta O bueno O estuvo Puta madre O estuvo con descuento Ahorita en las rebajas de invierno De Steam Pero me apendejé Y no lo compré De hecho Lo único que alcancé a comprar En las rebajas actuales Fue mi Mi skin de Soraka Guardiana Estelar Y de Morgana Brujita extraña Porque no tenía Ninguna puta skin De Morgana Y eso Ya creo que Mi main es Morgana No es mi personaje favorito Mi personaje favorito Es Ari Ya saben La zorrita Y toda la cosa Pero Morgana Es con la que tengo El win rate más alto Morgana y Leona Grackishiro dice 85 loli pesos Pero un largo camino Si no gritará tanto Estás al final Aguanta Aguanta Dame 5 No, si No, no, no No, no No puedo No puedo No Casi Casi Te voy a dar No te he educado También Sigue muriendo No me he educado LOL Puta madre Si hubiese llegado A ese A ese camión Si la pasaba Muerto Zaragoza Quiero panazo 100 muertes En un directo Merece un panazo Con el pan A tamaño dati Lo vuelvo a decir Lo siento Ese pan A tamaño dati No se compró Porque estaba Bien pinche caro Yo la quiero mucho Para darle peluches Pero un pan A ese tamaño No sé Lo valgo Lo valdrías Si tu apellido Fuese Kojima Oye Alguien está preguntando Por aquí Cuantos Lolipezos Necesitan Para que yo juegue Para que tu juegues Nada Lolipezos Nada Ya tendríamos Que hacer Una Una campaña Real De donaciones Para que solamente Vaga la pena Yo voy a perder Una úlcera Gritándote O viéndote Fracasar En los juegos Más que yo Si por eso Voy a perder Una úlcera Así que necesitamos Juntar dinero Para reparar Mi úlcera Así que Tendríamos que hacer Hay una dinámica En twitch Que es poner Una barra De jefe Que es poner Una barra De jefe final Y ya Cuando Se logra Alganzar Pues ya Derrotas Al jefe final Y pides Una puta madre Una petición Esta cabrona Este escenario Está cabronsísimo ¡Saguardo! Estoy a punto De llegar A los 700 Loli pesos No, pues que chido Sí, seré feliz Puta madre No, tengo que esperar Dice Silver Hat Que le gustaría Un juego Hoy conseguí Una cajita HedgeTech La abrí Y salió Un par de champs Y otra caja Con llave Dentro de esa caja Otro champ Con otra caja Y llave Y por último La skin legendaria De Dolap ¿Cómo me morí? Por estar leyendo No, estaba en pausa Dice Silver Hat Que le gustaría Un juego De decisiones Y de 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 Uno Que le gustaría Que tú jugaras Que es el de Wolf Among Us O sea El lobo entre nosotros Un hombre lobo entre nosotros Que es novela gráfica Para eso Si esto sale en vivo Que aprendí a gritar Si esto sale en vivo Aprendí a gritar Ahorrándome 40 ¿Quién lo mandó? Eh Zaragoza Es que Puedes poner un mensaje A la hora de pedir un pataso Tengo que deshabilitar eso Tengo que deshabilitar Los mensajes En otros Recompensas Que no sean Los Gritos Porque Si es cierto Es Es Un glitch Es Un glitch Completamente Bonito Y legal Glitcha Del 98 Que no es mujer Dice Dati ¿Cuál es el Petiche Más raro De Saiko? Petiche Más raro Mío No puedo decirlo Muy personal No estoy en silencio Porque estoy concentrado Mira este puto escenario De 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 camiones Girando En un No sé Tornillo ¿Jugarás Ragnargo Online Para recordar tus viejas glorias? A su madre Eso es lo que temo Que alguien pide Ragnargo Online O un juego MMORPG Igual de adictivo A su puta madre No hombre Ragnargo Porque Loban lo pidió Tengo pesadillas Loban lo pidió Sí ¿Pero no pagó? No Nada más me pidió un favor Ay na mames Es Loban Hombre Cuando me pide favor Es Loban A cada rato Desde que te sigue Loban no me ha pedido Ni un favor Nos pide las nalgas Ese es su saludo Nos pide No, no, no Pide las nalgas Yo le regreso lo mismo Pidiéndole a la solida Ah, yo creí que le ibas a decir Yo creí que me ibas a decir Que tú ya le habías dado las nalgas Y te ibas a decir ¿Qué? AHHHHH ¿Cómo? Que si no te hemos tratado como Psycho y Dati en público No 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 que yo sepa Bueno Así como nos ven Es la personalidad que tenemos siempre Más o menos Y nada más un poco más tranquilos Tal vez Slovan dice Acepta lo Psycho Dati prefiere darme las nalgas a mí Lo vi Solamente porque él Tiene que dar primero sus nalgas Nada más por eso Eso no mejora la situación Jijiji Ok, ¿saben qué? YOLO Ya me cansé de planificar mi movimiento Ahí va YOLIO AHHHHH Casi llegué Si llegué LOL El poder del YOLO Dámelo, dámelo otra vez El poder del YOLO El poder del YOLO Eso merece un audio Eso merece un audio Por favor, por favor Que lo haya guardado No, no lo he guardado No lo he guardado No, está en la tera Está en la tera Todavía no he pasado todavía Todos los cosas que voy a utilizar Para la temporada de nuevo De Proyecto Caos Puta madre Hiciste su número Dice Millenium Night Claro que sí, muchachos Un número Un YOLO AHHHHH And the power Psycho Adiós Licha del 98 Dice que ya se va a dormir Porque ahí son 2 de la mañana A la madre Wow Hasta mañana, viejo Nosotros aquí somos Las 11 de la noche Son tres horas de diferencia Brinca la tablita Aquí es donde brilla El doble salto Que compré Aquí es donde se ve reflejada Mi inversión Yo Puta madre Y aquí es donde se ve reflejada La inversión De tener el tiempo Puta madre Venga Kirby Dice 216 Psycho Ni Camilo se muere tanto Ni Cachillo se muere tanto Camilo hace streaming No, dice Cachillo Cachillo Es Camilo Por alguna razón Le agarraron A decirle Cachillo ¿Por qué? No tengo idea Luisa1990 Dice Otro a la larga Dice Los homeros de Psycho Sí Sí Desgraciadamente Es un poder Que no puedo controlar Yace dentro de mí Y sale cuando le vienen Gana Mecha Kirby Dice que llevas 219 muertes Y con A la verga Vieron eso No, no vi ¿Qué pasó? Creo que hice el mayor De mis homeros Accidentalmente Di un super salto Pero cabrón Y creo que estoy dentro De un glitch Creo que estaba dentro De un glitch Porque nada me tocaba Un glitch Un bug Un bug ¿Un bug? ¿Qué pedoces? Perdóname, perdóname 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 649 Lo le empezo Sin contando Te estoy diciendo Que Flaky Lo que le está haciendo A ti ¿Qué crees Flaky? Tengo 658 Lo le empezo Sin contando Ya te arrebasé Algo me dice Algo me dice Que no solo Tú has recogido Cofras este streaming Algo me dice Que su número Sigue creciendo Ahora es más alto Puta madre Carajo Estás muriendo Muchas veces Eso Te voy a pegar Otro pandazo A ver si así aprende ¿Qué pedo? Sí, claro Golpeame En pleno juego Para que aprenda Pues sí Está funcionando ¿No? No Conor 5025 Dice Bitch Yo tengo 674 Sí, bitch Please Es Trump Por 47 Pero me pregunta ¿Tienes amigas Que les guste el Yuri De manera apasionada? ¿El Yuri? ¿Cuenta que tenga amigas Que son lesbianas? Pues sí Dijo amigas No dijo amigas Intersexuales Dijo amigas Pero no sé Si les gusta el Yuri Ah, pues Entonces la respuesta es no Porque la pregunta fue Si tienes amigas Que le guste el Yuri Apasionado No que si tienes amigas Intersexuales O lesbianas Per Y el témpano La primera vez Que hice esta madre Había un témpano Cerrarse ¿Qué pedo? ¿Y el témpano ¿Dónde quedó? Te voy a pegar Pero por qué Si gané Te digo Te digo Tú Ahí vas con la violencia Loban dice Que Camilo Ha hecho directos De Bloodborne Y si Él ha Y ni él ha muerto Tanto Que le das vergüenza Ay, penejo Goondra27 Dice Dati A Psycho le gusta Que lo azotes Y le digas Que es un Dingo malo ¿Qué? Que es un dingo ¿Dingo? Sí Bueno, no sé que es un dingo Pero sé que es un dildo Así que Podemos asumir Que no es una grosería Al menos No una tan grande Oswaldo Farponen Dice Psycho ¿Qué harías Si Dati Te quiere ver Vestido de trap ¿De qué? De trap ¿Qué es trap? Ah, el trap No, chinga De su madre Leonella Soledad pregunta Psycho Vi en Twitter Que ibas a estar En un evento Con el perezoso Y camino ¿Me lo perdí? ¿O para cuándo es? ¿Que voy a estar En un evento Con el perezoso Y camino? ¿Qué pic? No sé Yo ni estoy enterado De eso Ya te iba a decir ¿Cómo que vas a salir De viaje Así no me has dicho No, un evento O sea, un streaming Me imagino Algo así A ver ¿A qué rellené Le acaba de pedir el poder? ¿Qué pidió? ¡El poder! ¡No un pandazo! ¡Para la madre, mujer! ¡Calma tus aguas! ¿Qué pediste? Pepe Dreaming Mary Dreaming Mary Pidió Dreaming Mary No lo conozco No lo conozco Voy a ver Si está gratuito O como ¡Puta madre! O como consigo ese juego Dreaming Mary No, espera Me suena Ha pedido Poder en el siguiente streaming Dreaming Mary Bien, sabe cuál es Eso Eso Perfecto Vamos, vamos Dame cajitas Vamos, vamos Psycho Lionel La Soledad dice Ya se me hacía raro Pelear es amor ¿Quiere decir Que están utilizando Tu nombre Para atraer Cómo Supongo que sí Porque no sé Que yo sepa No estaría Silvercat Y no sé Algo me dice Y no sé Algo me dice Tomando en cuenta Que el Psycho Rojo volvió Algo me dicen Que no quieren tener Al perezoso Doom Y el Psycho Rojo En un solo cuarto Silvercat Cadena para casotes Asaico Bienvenidos los regalos Chicos Yo te recomendaría Que no hicieras eso Porque Hay unos Este de Youtubers Que se llaman Two Bad Friends Play Que yo veía hace tiempo Que hicieron así Cosas para recibir regalos Y cómo recibieron Bombas de penes La Dick Bomb ¿En serio? La Dick Bomb Oye, alguien pidió Un pandazo, ¿verdad? No, no ¿Sí? ¿No pidió un pandazo? Sí No, no fue Sí decía pandazo Ay, no, sí fue un pandazo Yo leía un pandazo Sí, sí fue un pandazo Sí, sí fue un pandazo Sí fue un pandazo No me quieras engañar Ay, anda, pago Psycho Ey, ya no estoy recibiendo Rex Omega dice Cuidado Psycho Me quedé en 650 años Como dice eso Ok, ya no estás recibiendo ¿Qué o qué? No, no estoy recibiendo ¿Sabes por qué? Porque no crees en Dios Por eso Ay, ya vas a empezar No crees en Jesús Ya, ya, ya No nos metamos en este tema Somos ¿Cuántos espectadores? De hecho, ¿cuándo somos? Luzo quiere un pandazo Bueno, no Luzo Luis Saúl 19, 90 Au Hasta Suenan ya los pandas Pues sí La gente cree que me Ha de creer la gente Que me pegues así despacito Son 46 Personas que están aquí A la madre Lo que me tiene fascinado Es Mecha Kirby Que lleva Sin falta Los contados de mis muertes En ese streaming 272 y contando Dice Mecha Kirby Hola madre Verga Que huele ¿Por qué no puede dar el segundo salto? I have the power Psycho Puta madre Ok, ya sé cómo hacerlo Uy Ok, no Eso no salió como 275 Dice Mecha Kirby Contando Que huele Si estaba a nivel de suelo Rex Omega 2 132 Dice Vamos por las mil muertes Para mil maneras de morir Según Psycho De hecho Jejeje Lovan dice Yo hoy resucité Mis audífonos Y micrófonos De un putazo A la vez Y curiosamente De un putazo Antes de que se rompieran Bien Lovan Está bien Para la gente Que dice Que la violencia No resuelve nada Para esos neojitos De la indosecrasia Que dicen La violencia No es la respuesta Para que ven que no No es cierto La violencia Suele ser la respuesta Zaragoza199 Dice No todos los héroes Usan capas Todos alaben A Mecha Kirby Jeje De hecho Mister Mitchman Dice Tengo suficientes Los limpezos Para el poder Pero creo que Mejor usarlos En el siguiente stream De hecho Mister Mitchman Porque ya alguien Ya pidió No Hay un registro Del Hay un registro De quien pide Que y cuando Entonces no No me confundiría Nada más Tengo que checar A ver Investiga el juego A ver si es gratuito O tengo que pagar Por el o que Investiga el juego ¿Cómo se llama? Se llama Me vas a hacer perder Los limpezos Bueno ya que Se llama Esomero Espérame Estoy buscando A chingao Ya me regreso Su madre Dreaming Mary De sueños Ajá Mary soñando En español Por su traducción Al español Es un RPG Ah la madre Dime que barato O gratuito De preferencia ¿Usted puede descargar? ¿Te da la opción Descargar? Sí Ah entonces Entonces es gratuito Ay que crees Es rosita Puta madre Sí Es mi rosita Bueno Bueno Te voy a decir una cosa Dreaming Mary Como que me dio una pista Al respecto Porque no era Nightmare Mary O una chingadera Así que suene bien Bien frigo Así bien macho Era dreaming Era soñando Mary soñando Es soñando de Mary ¿No? Mary soñando Dreaming es soñando Mary soñando Es muy rosa Yo creo que sí Se va a poder descargar No estoy viendo Que sí Al parecer Habrá que ver Las páginas Son indígenas No hay que ver A lo mejor Es indie Si es indie Casi siempre se puede descargar Puta madre Es un indie Horror RPG Están diciendo Es un indie Horror RPG Ah ok Mr. Mitch Acaba de pedir También un I have the power ¿Qué pidió? ¿Qué juego? Voy a ver Voy a ver Pidió Okidoki Doki Doki Literate Club LOL Ay Dios No me digas No sé Pero ya van Tres días seguidos De juegos Este de De petición Algo me dice Que no van a ver No van a ver Mi culo fracturado Por un rato No Doki Doki No ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es una novela visual ¿Sí? Lo acabamos de hablar De él hace un rato ¿No es de lesbiana? No Sí ¿O quién sabe? Aunque sea lesbianas Las lesbianas son ricas Millenium Grita Monica Puta madre ¿Pero no Monica Era de otro? Pues a lo mejor Ya se le pegó Cosas que se nos pegan Y los screamen Como la clamidia Doscientos noventa y siete muertes Y contándome Lo van der pidió Poder También ¿Otra vez? Lo van der Emily wants to play Pa su puta madre Dos de lo van Uno no No Uno es de lo van Uno es de lo van Uno es de que Uno es de lo van Uno es de mister michan Y el otro es de Arcángel Yunel Gundra Dice que no es de lesbianismo Doki Doki Ella es no Una de las nuevas frases de Psycho Las lesbianas son ricas Psycho 2018 Pues si Mmm Rico Stratford 47 Dice What the fuck Cono Pagua Que pidió Este de lo van Emily wants to play Este juego si es de Si es de Cobro en Steam Voy a ver si Que tan Como está El juego Porque ese si Lo he visto Y sé que De Steam Cuesta Puta madre Drakeshiro dice Dios Me dan miedo Todas las elecciones Que están sufriendo En estos lados Omega Shawgo Dice No será culo fracturado Será culo apretado No Si es culo fracturado ¿No? Fractured Boothole Es culo Bueno Ni siquiera es culo En si es ano Boothole es el ano Pero una Un significado Más literal Y con menos Desaviguaciones Es algo así Como el culo fracturado Este Grita Zombie Cool Dati Crea en un comando Como contador Para este tipo De juegos Y que Meca No se muera Por contar Si La verdad Zombie Cool Que dice Que crees Un contador Puta madre Estaba nada De ganar Jodat Jodat Pidió Pandazo No Nadie me pidió Pandazo No se me Maman Quiero que sea Charlotte Coin La moneda Y luego Estoy jugando No puedo cambiarla Ahorita Charlotte Coin Tiene que ser Charlotte Coin Charlotte Coin Queremos Charlotte Charlotte De vuelta En su memoria Charlotte Charlotte Necesita algo Para que todos Lo recordemos Y a mí Charlotte Volverá Para Civil Guardo Charlotte Tiene que ser Charlotte Ready Play Psycho Este de ¿Cómo vendría Haciendo Una parodia De Desolado De invierno Pero con Charlotte Ready Play Psycho Este de Llego Se dice A Mer Mer En inglés ¿No? De Winter Mer O algo Así Vendría Haciendo Winter Mer O algo Así Bien Muerta Aplastada Bajo Los pies De Un Jabalí Demoníaco Si 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 Al huevo Creí que lo había acabado Ya me iba a echar una Pero cabrón así con diarrea Así que de repente Me iba a saber Así que de repente Estoy así Y misteriosamente Me levanto así Porque fue una pinche Diarreota Así por haberla cagado Pero así tan cabrón Que Me fracturé el culo De Fractured Butthole Y me levanta así De repente Verían que mi silla Es más alta Está afectado el juego Está afectado el juego Y sabes que es lo peor de todo Que ya me ganó otra vez Flaky con los lolis pesos Claro que sí muchacho Y de hecho Flaky tiene Ahorita el número Del diablo El 666 ¿Cuánto crees que falte Para que el Dr. Manhattan Aversca oficialmente En un cómic de DC? Yo creo Fíjense que no debería Para tardar mucho En el Doomsday Clock En el Doomsday Clock No debería tardar tanto Pero si se lo van a reservar Como el personaje misterioso Uy Nadie se lo esperaba A pesar que todo A pesar que su imagen Está en la portada del cómic Yo creo que hasta el final Oye Silverhack275 Dice que la moneda Se llama Silver Charlotte Silver Charlotte El siguiente mundo Es el mundo de los Eats Spaslasers Cha 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 Ah la madre Esta madre se ve Que si uno la juega De noche Se ve Pierde la vista ¿Qué crees que dice Mecha Kirby? Por la chucha 307 muertes Y contando Nada más ¡Uf! ¡Saguardo! Ahí está Por un momento Si no estoy viendo Un video de Britney Spears ¿De qué? El de Toxic ¿De Britney Spears? ¿Por qué literalmente Sacaste La peor comparativa posible? ¿Qué? El video de Britney Spears Tiene una escena Así que ¿Qué quieres que haga? El de Toxic Te cachea la canción Si tuviera el poder De exponerte una canción Ahorita te pondría La de Toxic Caí Si Algo me daba Esa idea Fíjate No entendí ese escenario Habían contadores Ahí pero no vi Que pasara absolutamente Nada No No pasara nada ¡Ah! Verga Ah ok Ya vi como Son demasiado altas Para brincar Así que Supongo que tengo que Vamos bien Vamos bien Ya murieron Es que también ¿Dónde te lanzas? No más O sea Solamente a ti se te ocurre Este control No es precisamente Exacto Lo hacen sonar Como si fuese Frogger Y sabes que es gracioso Que estoy seguro Que no tienes idea Que es Frogger No Bueno no importa Capaz si yo paso El nivel más rápido Te repito No sabes que es Frogger No estás calificada Para los juegos Más básicos De los básicos Un momento Te da envidia Que tome los controles Y se lo voy para acá No me da envidia Me da embolia No es envidia Es embolia Ay Dios Ya Flaky Déjale sentirme mal ¿Qué dice? Porque dice que tiene 618 Pero le empecé Estoy contando 618 No No eran más Los Flaky Hace rato te leí más Irá 681 ¿No? Porque tenías el 6 6 6 Hace rato ¿No? Tenías el número Oh no Eso Oye Esa frase de No es envidia Es embolia Debería ser una De las playeras Sí Playeras de Stato Frases de Stato Pues anótalas Anótalas mujer Voy a empezar ¿Sabes qué? Anótalas Anótalas Para las camisetas Para mi merchandising Es que voy a hacer Merchal 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 Puta madre Ya no me hacía la palabra Merchandising Y así voy a hacer Un comercial así De boy T-shirt Voy a hacer Tú siempre tienes una libretita ¿Qué te pasó? Agarraré mi lapinjero De Pikachu Fíjense que hay cosas Que no entiendo del juego Hay puntos Donde aparentemente Me puedo colgar Del lado de la camioneta Y otros donde si salto En alguna parte del camión Salgo con impulso Pero no lo entiendo Bien del todo A ver voy a hacer Puta madre La sección de frases De Simon Bye Yo t-shirt Checate en los clips La gente ha clipeado Muchas cosas Idiotas que he dicho Y cosas chidas A lo mejor ahí sale material Que ya te has perdido Sí Sí Biotisers Para mi Merchandising Las lesbianas son ricas Ah, también esa Mmm, rico Puta No me da envidia Me da envolvia Va La primera Y, uy Vas a tener que buscarte Desde los clásicos O sea Como 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 aquella noche De Mario Kart Cuando dije que Un, ¿qué? Un plátano Me salvó el culo O algo así Por ahí va la cosa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Me salvó un plátano En el culo Esa era la frase, ¿no? Ajá Un plátano me salvó En el culo Algo así Live to win ¡Cofre! Ven a mí ¡Pirga, virga, virga! Ven a mí Sí Ya se ve Gisca lo pregunta ¿Y ahora por qué juegas esto, Psycho? Porque alguien lo pidió No hay nada ¡Pavo! Silverhack Uy A su madre está Ok Sí está medio enfermito Este escenario No, hombre No vas a poder con esto Este está Está Hyper enfermo Hyper enfermo No medio enfermito Me confundí con Dios Que eso Ah, que tengo que pasar en chinga Tengo que pasar en chinga Vamos Psycho Spinentear Spinentear I have my power Se me fue el gallo Se me fue el gallo Se me fue el gallo O sea, mira cómo se mueven Se retraen O sea, se comprimen Y se abren Eso es claramente un año ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que pensar tan suciamente? Me pregunto yo ¿Por qué no hago más? ¿En qué puedo pensar? Ah, es que a lo mejor Como que tengo ganas de ir al baño Y tengo una diarrea explosiva Por ahí atorada 338 muertes y contando No, man Su puta madre 339 Pobre Mecha Kirby Creo que es la primera vez Que ha estado tecleando tantos números Si fuese contador Estaría chido Un chiste así De ni en su carrera Tecleo tantos veces números No puedo Juegos de Konami no puedo O bueno, sí puedo Sí puedo, pero Nos preferiría no hacerlo Porque Konami se queda con todo El varo Konami es Aparte de Nintendo El único superviviente De los que quieren varo Porque tremé sus juegos 344 muertes No, pero vamos mal No, que alas Estamos, vamos bien Sabes que Te voy a pegar Para atrás No, más Porque pasa lo que Me dejo ahí ¿Cuál pendejo? Ahí está A ver, intenta tú Por pasar Pasar por Anos y Láser No, no Ni madres Ah, ¿verdad? Ni madres Para empezar No podríamos Como tengo actualmente Posicionado el control Tendrías que salir en cámara Para que te dé el control Me va a dar risa Que yo sí pueda pasar De todo A mí me va a dar Volvemos a la embole Eso Chicos, ¿se acuerdan De otra frase de Saiko? Ay, puta madre La De humanity De humanity Ah, de humanity Humanity Bueno, con H Humanity se sirve De humanity De humanity Puta madre No, hombre Este escenario Ya está perro Y todavía no es el último Y no quiero ver Cómo van a estar los últimos escenarios ¿Cuántos mundos son? Oiga, patrón Que dice Profile ¿Qué significa Profile, no? Ah, pero eso es del Del juego No, ese es de Proyecto Chaos Sí, tiene que ser De aquí De los juegos Puta madre Es que tienes que cambiar De carro A fuerzas Porque Se va en shock No, lo de cambiar de carro Me parece un tanto Fucking obviously ¿No? 357 muertes Ahí está Es que está abordando mal El problema Ahí está Seis mundos Creo A la madre ¡Lip! Yo iba a decir Lo de fragil Soy la única Mejor Mr. Mitchman Ahí está ¿Cuál? Soy la única Mejor Yo dije Soy la única Mejor Alguna vez Sí ¿Soy la única Mejor? ¿Cuándo dije eso? En un 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 359 contando No Má Vergüenza Deshonra Desgracia Deshonor Deshonor A tú Deshonor A tú Vaca El novio De Psycho No Tiene que ser De juego De juego Nada De Player Psycho La frase Que le pasó Psycho Familia He escuchado Esa palabra Creo Esas personas Que veo Cuando se van En internet Ah Pero esa frase De arcángel Yonel Si Pero esa frase De arcángel Yonel Bio Teasers Ah Hay tres formas De juego La buena La mala Y la de taco La mía Hay tres formas De jugar La buena La mala Y la mía Que usualmente Se usa sin ánimo Y la mala Live to win A la grande Le puse cuca Esas quieres No, no Esas de los Simpsons No inventes Ah, carajo Me lleva el nepe En serio En serio Hace falta La canción De tóxicos Aquí ¿Qué? Es una grosería Zapoteco Sí, ya lo sé Yo te la enseñé Pues sí Porque tú eres Zapoteco La gente no sabe Aquí que tú Eres este De indígena Y habla zapoteco No es indígena Es una lengua Pero Es una Es una lengua Indígena Es un idioma Es una lengua Indígena Es un idioma Es un dialecto Indígena Es zapoteco Eso te hace indígena Loban dice Que el inignorada Por parte de Dati Estoy recibiendo Güey ¿Quién? Loban Loban Oye Loban Si te estoy leyendo Más que a los demás De hecho Arcángel El regreso Del one coin man Ah este El one coin man También está bien El one coin man Puta madre Chicos Yo no sé Zapoteco Entiendo El zapoteco Pero no sé Porque es que Mi familia Habla zapoteco Soy la De las pocas primas Que no entienden No hablan El zapoteco Solamente Sé frases Que No es cierto Para defenderme No es cierto Si te recogí En una parada En el autobús En el autobús Veniendo chicles Con tu franita Así Oiga señor ¿Cómo llega el autobús? Pues No es cierto ¿Ah qué dijo mi burro? Filamón Tú sigues haciendo tu biwi ahí Estás muriendo como loco Es que este mundo ya está medio enfermito Este mundo Mr. Mitchman dice Soy un jugador serio Y semiprofesional Dije eso alguna vez Semi profesional Yo jamás Eso no creo Porque jamás me he considerado profesional Siempre me he considerado un jugador Hardcore Porque juego mucho Pero nunca Ningún juego me he empeñado tanto Como para ser profesional Ni nada Boondra 27 dice Y se ve una imagen de Dom DJ Hablando de porno Ah ¿Alguien quiere un pandazo? Si De hecho Ay Perdona Ese si fue sin querer Ah la madre Slovan dice Está enfermo Y no es fiebre gordito Ese es de los Simpsons Ay carajo 379 contando Ya son 11 cuarinos Ay Setoku 146 Dice una frase Cuando dije Los copplayers Los copplayers De Ari Siempre es la más zorra Esa fue mía No de Psycho Déjame llamar A mi experto en porno Mr. Mitchman Esta si la dijiste Si es cierto Es que Dom DJ Es experto en porno Nunca he conocido a nadie Que le ponga atención A las actrices porno O sea Yo he visto porno Si esa madre Pero me dicen ¿Y quién actúa? No tengo idea ¿Una vieja? Yo solo veo un par de tetas Hablando de actrices porno No han estado matando Se han estado matando Se han estado muriendo Que las están matando Es una teoría conspirativa Ya son cuatro y menos Mes y medio No más A la verdad Es un asustenato No son nada más Porque si Cajita A la madre Tiene que pasarla Con el poder Del YOLO Flaky Regalame una galleta ¿Una galleta? Aquí dice que se va a ir Por galletas Que ya ve Ya volvió Es que este hay que pasarla rápido Casi casi con Con suerte Yo también me fijo En los nombres de actrices Hasta Hasta me ¿Qué? Hasta me Hasta me Sé más de 15 En memoria Hasta el nombre De sus películas LOL No pues está bien Alan Daniel 343 Dice que también Se fijan En los nombres De las actrices Y hasta Hasta más de 15 Y se está en memoria En los nombres De las películas No pues Qué chido Supongo que alguien Tenía que hacerlo No 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 Está bien Su conocimiento Es lo mismo Es como Saber Este Comic No es lo mismo Que me ha quedado Cómo ¿Quién escribió el cómic? ¿Cuál fue el escritor? Digo Neil Gaiman No dibuja Pero escribe Sin embargo Las historias Ah ya Ok Creí que eso Se podía hacer De manera YOLO Pero no Parece que voy a tener Que hacerlo Con un poquito De cerebro Arcaz Arcaz ¿Qué le ocurre? Un panda Me golpea Y trata De violarme ¿Eh? Sí es cierto No puedes pedir ayuda Por eso 865 Lo le estoy contando Policía ¿Qué le pasa señor? Un panda Está violando Flaky Me va ganando Ok ¡Ay! ¡Ya tienes el poder Flaky! ¡Ay! Flaky Ya tienes el poder Ya tienes más de 800 Lo único chido De este puto nivel En el que estoy atrapado Aparentemente Es que la música Está perra Meca Kirby Creo que ya Perdió la cuenta Ah no 400 Eso no dice Puta madre Ya estaba Ya estaba en la meta Carajo Gumbra No me digan Abuelo Max Ah ¿Te enteraste De los nuevos Punky Pong Que van a salir? ¿Los nuevos qué? Los Pucks Que van a salir No Van a salir De este Puta madre De Rick Amorty Uno de los Pucks Es el pepinillo Ajá Este El Rick Pepino Si el puro pepino Y el otro ya El pepino Con la armadura No armadura Con las piezas De este De Cercenadas De las ratas Si 404 Ya rebasaste De nuevo 404 Lol Este Ah pues si El que yo quiero Son los de Ladybug Quiero el de El de Catmull ¿Quieres Funkos De Ladybug? Si Van a salir Tres Pero quiero Nada más El de Catmull Yo soy fanática De Ladybug Lo siento Si Y la verdad No entiendo ¿Por qué? Es una chica Mágica Me tomó 5 minutos Ver la serie Para deducirte El villano principal Y más o menos Como por donde Ibería Pero no viste Toda la serie No tuve que Es ese problema No tuve que No puedes criticarla Si no la ves Pero ese es el problema No importa Ese problema Ese problema No tuve que Para Para hacerlo Es ese problema Puta Estoy comenzando A cansarme A ver mi cadáver En el suelo De hecho Hasta Meca Aquí Dice que Es un ridículo De hecho Ya debería decir O tu deberías decir Ya por favor Detiene esta locura Please Stop this madness A la madre A la madre A la madre A la madre ¿Qué es esta madre? Flaky lo que dice Son gallitas de chocolate Y marines Me cae la patada Me cae Me encanta Cat Noir Cat Noir Ay 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 Si De hecho Jizcal tiene razón Lady Vox Está diseñada Para la gente Que le gusta el shipping Eso Eso es lo que le dije También a ella Que es una serie Que está apelando Al shippeo De los personajes Nada más Así es Fuera de eso No tiene otro atractivo Sentir amenaza Vega Pregunta Salco ¿Harías un video Con Bobo Oculto? ¿Con quién? Bobo Oculto ¿Bobo Oculto? No Bobo Oculto No sé ¿Qué es eso? No, no sabe ¿Quién es? ¿Es una persona O es un juego? ¿Hace usted otro Youtuber? Rave on Logro desbloqueado Paragoza 19 19 Imaginen que te dieran Un loli Eso por cada vez Que say como eres Ya serían ricos Todos todos ¿No? Flaky Locker Cat Noir es adorable Claro Por eso quiero El punky De Cat Noir No querías el otro Tú querías el de una Criaturita ¿No? Una criaturita que los Acompaña Que haya sus poderes Ah, pero ese lo quiero En peluche Este de De plaque En peluche Pero un peluche Bien realizado Si está bien realizado Sí Meca Kirby Dice Psycho Como me di la paja De contar Dame algún regalo Los regalos No se piden Meca No así Tu regalo Es la sonrisa De un niño Se ve tan enfermo Haciendo eso Iba a comprar Otra habilidad Pero no El dasheo No me convence Genial O sea Primero van los lásers Y ahora van Los escenarios medievales Fuck logic Millennium Dice Pero meca Se lo merece Zaragoza Dice Denle agua Este pobre hombre Yuda Bebe agua Ven Yuda Ven Seamos sinceros Tienes razón Flaky lo que dice Un niño perturbador ¡Woohoo! ¡Sagüero! Ahí está Ok Este mundo Está resultando Ser demasiado sencillo Lo sencillo No tiene Sencillo Ahí está Mira Mira El nivel 5 Es el más fácil Hasta ahorita Eso O ya la agarré Ya por fin Me acostumbré Al Al control Del juego Y ahora sí Ya soy master Soy master psycho Puta madre Soy master Jiggins Jiggins Ok Ya se puso perro Ya me dijo el juego Ah Sí Aunque te quieres Pasar de listo No La palabra que tenés en mente No era listo Pero sí Sí Por ahí va la cosa Puta madre Vamos psycho Usa el poder escondido Dentro de ti El del master Jiggins 423 Ahora Mi pregunta es esta En qué nivel Me he muerto más Digo ya Tengo muchas muertes Pero en qué nivel Fue la racha De conteo más cabrón El láser ¿Verdad? Porque también había uno En el bosque En el que tenía que trepar Sobre unos camiones Que iban en caída Que también ahí Me morí un puta madral De veces Preguntan aquí ¿Cuál de las canciones Que poco me gustó más La de recuérdame O la de un poco el otro La de recuérdame Recuérdame ¿Por qué no me sé la canción? No Pero mi favorita Va a ser la de llorona Ay De mi llorona Llorona De azul Celeste Perdón En mi infancia Sí No la cantes No la cantes Porque se te va a caer Con copyright Cuando la Cuando subas Este gameplay En YouTube No te creas Si la cantas Con lo suficientemente Parecido Si te cae el copyright Por una canción Dice Gundra Dati ¿Quién ganaría? Jerry fusionado Con Camilo Psycho Ultra Instinto Llori Yo digo que el Psycho Conor Si cuando me Dice Psycho Ya no me aparecen Los lipeces En pantalla Que pez A mi también Ya me pasó Refresca la pantalla Tiene que refrescar Este Conor Si llego Si llego Eso Lo van der Emily wants to play Lo van der Quiere un patazo Ya 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 esta Esta mujer Ya esta Tiene grito de guerra Para el panda Así Así Eso 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 Me siento Bien Así Tenía que ser A la madre El fuego Me mata No El fuego Me mata El fuego Te tiene que matar No El fuego Te quema Si te quedas De pendejos Mucho tiempo Ahí Obviamente El fuego Te mata Pero el fuego No me debía matar Instantáneamente Es instant kill Eso va en contra De todas Las normas Videojugabilísticas Que existen No espera Super Mario Este Morías mucho De un toque Con el fuego Estoy tentada A hacer un toque Pero de Coin B O de La zorrica Que todavía No me sé Bien su nombre De la amiga De De Marinette De que hablamos De que hablamos Hay una zorra Una zorra En Ladybug Si A la madre Ya tiene mi atención Una zorra O una chica disfrazada De zorra Es que tu no sabes Los Kawami son Katarina Una zorra O una chica disfrazada De zorra Una chica disfrazada Ah no 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 Olvídalo A ver Si me alcanza Para mi jetpack Quiero ver como está El jetpack Zaragoza dice Zaragoza 1999 Hablando de fuego Se quemó la casa De mi vecino Pobre hombre Pobre hombre Ok Y como cambio Ahora me pregunta Como cambio Las habilidades O sea Cual está activa Cual están activas Ah ya A ver Este en lugar Del doble salto Vamos a ver como funciona Este Puta madre Bien Psycho Sentry Aminazo Mega Pregunta Este Psycho King Gana Superman O Hulk El maestro Superman Dime Que aquí Dice Ya me estoy Mariendo Ya me estoy Mariendo Eso Puta madre Ya tengo un jetpack Y se me olvida usarlo Psycho Pregunta De Stroke 96 ¿Qué fue? Dati ha vuelto a decir Algo perturbador Mientras duerme Mala madre Esa mujer habla Cada rato Si dices Cada pendejada Dormida La verdad Algunas me preocupan Porque me dice Dices Este de Ayer dijiste Por ejemplo Cuando se fue Cauldron Dijiste Este de Pon Eso Esa cosa Al revés Otra vez Digo ¿La qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿O qué? Y yo Me friqueas La verdad Ah no Tú me friqueas Más Eres un ámbulo No No soy un ámbulo Solamente No proceso bien Cuando estoy Recién despierto No Te levantas Enciendes la luz Enciendes la compu Luego la vuelves a apagar Te vuelves a acostar Ah es porque Estoy vigilando Mis descargas de porno No mames Como que no funciona Muy chido Lo que digamos El jetpack No funciona Como uno esperaría Chin Se me olvida Que no tengo El doble salto El de detener el tiempo No es negociable Esa madre Es muy útil Puta madre Conor 525 ¿Qué se refieren A refrescar la pantalla? Ya recargué la página ¿Cómo se refresca? No Si Es eso Es eso Es recargar Es que Recargar la página Si no le sale Pues ahí sí No sé Omega Chaudo Dice Vigilo Mis descargas De porno La mejor excusa No 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 La mejor excusa Aquí es donde la persona Se debería Se debería preguntar Que pendejada Tan enferma Está siendo Psycho Que tuvo que utilizar El porno Que es usualmente Lo que escondes Como una excusa Real Estaba descargando El cueste Alguien 4 Por ejemplo cuando empezó la cosa de los bronis muchos decían que cuando veían my little pony tenían una página pornográfica abierta en otro lado por si su papá o alguien entraba de repente cambiar rápido la página pornográfica porque porque sería es más fácil explicar es que me iba a morir y me morí de hecho a la madre dice estaba descargando a la madre todo el mundo se está quitando mi oreja chingao no grites a ti se aguardó mister michman pregunta no no existe uno solo no me llama la atención la verdad no me llama la atención la verdad aunque solamente lo haría por una curiosidad para ver si hasbro va a seguir adelante con lo que aprendió o va a dejar en el olvido las pocas cosas buenas que hizo en la última película de castra girls nada más por eso rexomega doscientos treinta y dos dice esto no le desean me encuentro el enemigo y alguien dijo que regresaba del streaming de caminos uy caminos están en streaming tiene gente pues no para que hagamos una invasión no 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 bueno te voy a decir que en twitch las invasiones son buenas en twitch las invasiones de hecho a un streamer nuevo te diré que eso es una perdida como últimamente no es como youtube que las invasiones ir a joder el stream de otro de otro fulano puta madre se me olvidó prender el acelerador del de mi jetpack puta madre pinche escenario troll por estar hablando ya viste si de camilo chale la culpa a aquel que no esta presente pues si no ese que no se puede defender seria yo pendejo si le echo la culpa a alguien que esta presente y puede hablar en su defensa sabes que te voy a dar un pandazo por camilo ese es por camilo ay que penejo maldito trampa troll pinche trampa trampa y segun dra 27 invadimos y hacemos referencia al samido que pecho ah como penes paso esa parte ah esperame es que creo que no vi una flecha wow tenemos 50 espectadores de hecho no es tanto he tenido mas no tengo que mejorar esos numeros tengo que mejorar esos numeros es que ya es media noche porque me cerraron ya es media noche si lol eso es cierto vamos a acabar este mundo y se acabo el streaming puta madre te puedes claro que puedo si no te voy a pegar un pandazo si vuelves a morir ahorita eso no es un buen incentivo eso suena como una amenaza tomalo como quieras mueres otra vez y va el panda pinche pinches camiones arrancaron antes de pero deja ver que se me esta yendo la estoy perdiendo la sensibilidad en la mano dice milenio 9 en mi país es la una de la mañana yo trabajo mañana flaky lo que dice espero que en el próximo stream ya tenga el poder ajala vamos yo esperaba tener el poder hoy pero no todavía me hace falta en el próximo stream yo creo que también tendré el poder dice silver tag dice vas a dar host o raid cuando acabe el stream voy a que quien preguntó que silver tag host no tengo a quien darle host no estoy muy familiarizado con otros streamers entonces si no tengo digamos a alguien así yo quisiera darle la promoción o lo que sea yo veo muy difícil en ese instante meterme a los que sean los raids los host y esa madre si yo cuando empecé a ser streamer me puse a ver videos en youtube de como ser streamer así se los pongo global dice que una vez lanzó una canja a un compañero de clases porque el mundo intentó quitarle una página ah no si si está bien le quitas primero la novia o nombre antes de quitarle su papa sobre todo si es la última papa de la bolsa le quitas primero a un hombre su vieja antes de quitarle la última papa de la bolsa como era en jop como era en jop como era en jop lo de la última papa ello te barnen ahi esta La papa extra uno Es la papa extra, ¿no? Sí, es la papa que nunca habías pedido Sin embargo, está ahí Puta madre, ¡no! Eso, 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 eso Y aquí lo que dice Yo le encajeé un tenedor a un niño Por una gallita de chocolate Y entonces, Psycho dice Bitch, please Putaku Ah, sí, un exacto Yo le claveé a un amigo el exacto ¿Por qué? Porque estaba escuchando una música que no me gustaba No, no es cierto, fue porque Estaba bromeo No recuerdo por qué lo hice Eh, Pataku Si ya te dice gracias por seguirme Putaku, no Pataku Perdón, Putaku ¿Cuál es mejor? ¿El Hellbat o Blading Age? ¿Cuál? 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 ¿El Hellbat? ¿O Blading Age? ¿El Hellbat? Hola, madre Hola, madre Hola, madre Ah, la madre Pataku Se bendice Pataku Perdón, perdón, perdón Ay, ay, ay Lleva 500 muertes Bendito señor Voy a llegar a las 1000 Ya es una meta personal Silverhack Friendstamp Ah, no Mister Mitchman, perdón Psycho Viste el gameplay de Metal Gear Solid Survival No, no lo he visto No quiero saber nada de ese juego bastardo Porque es una ofensa, mi Dios Eso me parece un pandazo, Zaragoza Quiere un pandazo Espera, ¿cómo lo llamaste? ¿Cómo lo llamaste? Tú me llamaste No, no, no ¿Cómo lo llamaste? ¿Qué? Ah, mi Dios Kojima Kojima Sama Para ti Ay, no, ma Kojima Sama Para ti Mortal Kojima 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 Sin Sama Ni Sensei Ni Nada Ni San Ni Chan Ni Kun Chan Kun A la Madre Que respetuosa eres Ante un Dios Cuidado Lo peor que le ha hecho a alguien Porque le pegué un chicle en la nalga Yo le robo comida Y se reprime Porque salimos Por eso Bueno, actualmente ya convivimos Por eso Nada más por eso Pero en otras circunstancias A cualquier otro culano Que cuando agarras mi comida Tú hubieras clavado un tenedor en la mesa Ah, sí A él no le puedes quitarle nada de su comida Y sin embargo Yo sí puedo hacer Porque ya no le queda de otra más que aguantar No mames ¿Qué, qué, qué, qué saltote di? De hecho Es que te digo Que a veces Este cabrón Se da unos saltotes Pero no sé Cómo controlar Cómo poder Dar esos saltotes A voluntad Cuando yo quiera Cetri amenaza Omega Dice muerto Adoate Por llamar así A Kojima Sama Será Kojima Y punto Kojima Sama Ni Domo Ni Sama Ni Chan Ni San Ni Pensei Ni nada Simplemente Puta madre A su madre Estas perros A última parte Porque empiezan a volarlos O sea Todo el puto mundo Ha sido Cagadísimo Facilísimo El último Es el que tiene que ser El más perro Al menos De mínimo Puta madre Va pa' largo No No va pa' largo No va pa' largo Puta madre Ahí Ahí tenía que parar El tiempo Y no lo paré Falsa para Aceptar Fugar Un poquito Si 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 El problema Es que tú quieres Que juegue con FIFA El problema Es que no tengo Ningún FIFA ¿Dónde lo saco? No Ya decidí otra cosa El mundo aventero Es de Hello Kitty No Ah no No es el mundo Es la isla Puta madre Se fue los carros No No va a ser eso Ya arrancaron sin mí Es que tengo que hacerlo rápido Porque los carros arrancan Te abandono Si Si Arrancan los carros sin mí Entonces Si no me muevo rápido Mr. Mitchman dice Trazarte Ya pasaste lo difícil Ahora viene lo cabrón Jeje Ah si Eso también Gracias Ya pasaste Ya pasaste lo difícil Ahora viene lo cabrón Ah carajo Por cierto chavos Mañana les publico La última parte De De Cuphead ¿De qué? Cuphead Ah ya Ya lo estoy editando Lo grabé Desde el año pasado Pero es pena Lo estoy editando Y es que si Si requiere mucha Puta madre Se hemos ocupado Se hemos estado Ok Yo estoy tratando De llegar a su corazón Psycho 523 Montes Y voy por las mil Voy por las mil 524 No hombre Ya en esos instantes No Irte sin las mil Ya es como irte a medias Puta madre Bueno Ya casi acabo Ya casi acabo No 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 Yo estoy corriendo Yo estoy pensando No 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 Tengo cosas Pero te estaba pensando En que inicia Puedo ver el chamoye en tu espalda ¿El qué? El chamoye en tu espalda ¿De qué hablas? O sea que puedo ver Las cosas buenas de ti ¿El chamoye que hace algo bueno de mí? Sí Sí, sí llegó ¡Sin puta madre! ¡Oh! Exploto el carro Al que iba a caer ¿Cómo va a ser posible? Exploto el Explo... Mira Hagan replay Exploto el carro Exploto el puto carro Donde iba a caer Y ya era Ya era la victoria Victoria para Psycho Pero vino la diosa de la fortuna Y dijo No pendejo Y no Y yo dije Ah, ¿por qué no? Y me dijo ¿Por qué no? Y yo dije Ah La diosa de la fortuna Ha abandonado al buen Psycho ¿Por qué? Puta madre Rayos 533 Kirby muere Téngale piedad 534 ¿Y cuánto? Eso ¡Puta madre! ¡Otra vez! Esta vez no Puta madre No, pues sí En la última No me puedo ir Ni muy adelante Ni muy atrás Porque explotan los carros Pero si me quedo Muy atrás Pierdo camiones Hay un número limitado De camiones No he leído ese cómic Spoilers no Por favor No, pero en Marvel Los personajes Vuelven a la vida Luego, luego Bueno, en Marvel Y dice Los cómics en general Los cómics este De comerciales ¡Victoria para Psycho! ¡Yes! Dame 5 Su puta madre ¿Cuántos? Silver Hat Ya tiene los 800 Loli pesos ¿Cuántos mundos son? Caray 5 de 10 5 de 10 ¡Lol! Ahí dice ¿Dónde? No ves No lees lo que dice No, no, no Aquí dice 10 Pero niveles 5 de 10 ¿Dónde dices 10? Cuando te aparece la blanca Dice ahí 5 de 10 ¿Ah, sí? Sí Ah, no, no, no Decía 5 de 10 Por nivel 5 Nivel 10 Por eso Por lo que pasé No porque eran 5 De 10 mundos Silver Hat Dice que ya tiene 800 Loli pesos Para otro Ya yo puedo Ya puede darse otro Yo tengo el poder Bueno, chavos Ya tengo Hasta aquí vamos a dejar El gameplay Muchachos Ya jugamos bastantito Ya es hora de que Se vayan a descansar La gente que trabaja mañana Dante también va a ir a descansar Yo acabo el gameplay De Cuphead Y termine de escribir Lo que voy a Si es que hago el video De De Star Wars He encontrado Algunos impedimentos A lo mejor Lo saco hasta que saquen La película Y puedo hacer Clips más variados No sé O Star Wars Ya está Ya el tópico Ya está muy viejo A lo mejor me voy por otro No sé Voy a pensar Siéntelo Siente mi S Siente mi S Siente mi S Siente mi S Me duelen los dedos Stop this madness, please Bueno, chavos Gran programa, acompañado Espero que estén detenidos, muchachos Nos vemos ¿Qué día es hoy? Jueves, ¿no? Hoy es jueves Mañana viene Ya formaté la máquina Ya vi que el Play 3 No me va a funcionar A huevo voy a tener que mandar a arreglarlo No sabemos si el sábado tenemos algo Pero, o sea, de mínimo Creo que el viernes Sí puedo asegurar Sí, mañana sí Mañana sí Sí, a ver streaming No sé si puedo asegurarla No tengo nada pendiente ahorita No estoy en medio de un video Que me voy a terminar De hecho, apenas voy a arrancar el año Quisidamente En Proyecto Chaos No, yo creo que sí Mañana nos vemos Chavos, mañana nos vemos En otro gameplay Aquí en Ready Play Psycho Para jugar aquí Uno de los juegos Que aquí nos dio Pidieron aquí En Yo Tengo El Poder Emily Wants To Play Voy a ver si puedo encontrarlo Gratis Porque no quiero pagar Por esa mierda Pero, gracias por ver Compañado, muchachos Y nos vemos En el próximo streaming Aquí En el próximo streaming Tendré poder Aquí en Ready Play Psycho No, en el próximo no Porque ya Mira, ahorita hay ¿Dónde están? A ver, a ver A ver Ahorita hay En el próximo streaming Yo Tengo El Poder Hay tres ahorita De Dreamy Mary Doki Doki Literal Club Y Emily Wants To Play Así que no El próximo streaming No te vas a hacer el poder Tendrás el poder Y eso si lo utilizas Hasta A ver Viernes Chance Sábado Si es que de streameo Lunes Hasta el martes Chance Miércoles Así que no Mañana no No, no, no Lo más seguro Va a ser un sábado Mañana no No Voy a pedirlo Pero voy a querer Que sea un sábado Un sábado Sí, porque ya sé Que voy a pedir Bueno Chavos Nos vemos en el próximo Gameplay Hasta luego Adiós Espérame Espera Antes de que cortes ¿Cuál es la peor Película romántica? Eso no se pregunta Eso es este de Por Unanimidad Por Conocimiento Prácticamente general Conocimiento tan puro Como que Arribas arriba Y abajos abajo Es Twilight Por el amor de Dios Eso no se pregunta Piche pandilla No, ahorita ya Destronó Usa la espejera de Caldron Ah, cierto No, no Cierto Voy a usar la de Caldron Caldron hizo un grabado Donde hizo Pero no la despedida Era bienvenida No, era también Muchas gracias Ah, no Es el de bienvenida Después del Es el bienvenida No, es el El que va después De los openings de anime Voy a hacer un intro Para los streamings Y así que empiece Con el El anuncio De los patrocinadores Por parte de Caldron Y ya luego empieza el streaming Eso voy a hacer Eso voy a hacer Es una buena idea Es una muy buena idea Chavos Gracias por ver el acompañado Hasta luego Adiós Adiós Y dale con el pinche panda Me impides una salida dramática Y dale con el pinche